Estas a punto de subir al tren de lo insólito, y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio, para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar, ponte cómodo, un viaje con destino, a los misterios nos miran. Si tuviese que definir con pocas palabras el programa que está a punto de empezar, solo se me ocurriría decir historia del misterio, creo que esos son los calificativos más acordes que puedo usar para expresar el sentimiento que tengo al iniciar estas más de dos horas de radio. Dos temas. El primero vinculado a un lugar histórico donde la leyenda y la mitología han convertido a un abandonado pueblo en un sitio que, según dicen muchos, está maldito. Un lugar famoso por su torre que se ha convertido en un vergel de investigaciones, apariciones, psicofonías y fenomenología vinculada, según dicen, con el oscuro y tortuoso pasado que la población padeció antes de quedar abandonada. Sin embargo, nuestro primer invitado de hoy nos asegura que todo lo que se dice del pasado de dicho lugar es realmente eso, una leyenda. Pues la realidad es muy diferente y hoy conoceremos más detalles de esta investigación de la mano de Enrique Chazarra, que nos acompañará para que los misterios miren a la verdadera historia que se esconde tras ochate el pueblo maldito. Y en la segunda parte del programa, como ya sabéis, nos acompañará el gran JJ Benítez, una persona mítica dentro del mundo del misterio, un periodista y escritor con más de 50 libros a sus espaldas, un investigador con cientos de miles de kilómetros recorridos en búsqueda de lo desconocido y que hoy nos presenta en primicia su nuevo libro titulado Estoy bien, una investigación de más de 40 años que no dejará indiferente a nadie. ¡Comenzamos! Uno de los lugares más conocidos dentro de la geografía del misterio español se sitúa en Burgos, actualmente en ruinas, y con apenas una torre en pie que corona la zona, se cuentan de él cientos de historias, mitos y leyendas que han dado forma a la historia que hoy día nos llega como real. Cientos de horas de investigación vertidas por todo tipo de grupos y personas con diversos resultados. Sin embargo, muchas de estas investigaciones están basadas en un pasado que realmente no ocurrió así como lo narran los hechos. Cuenta la leyenda que varias epidemias de peste devastaron el lugar convirtiéndolo en un paraje de pena y dolor. Nuestro invitado de hoy, después de muchos años de investigación, puede afirmar que esto no fue así. Ochate, la verdad sobre el pueblo maldito. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Los Misterios nos miran. Estamos hoy en un programa absolutamente especial porque, como he dicho al inicio de todo, hablamos de la historia del misterio, primero con un lugar que es enigmático como es Ochate y después con una gran figura como es JJ Benitez. Y para hablar de ello tenemos aquí con nosotros Marta Envid, buenas tardes. Hoy muy emocionada, lo sé, ¿eh? Hoy estoy inmensamente emocionada y sobre todo muy, muy feliz. Pues yo que me alegro, de nuevo. Vemos de decir que Marta es una gran fanática de JJ Benitez. Bueno, no lo voy a dudar ni lo voy a negar porque es así. Desde los diez años que cayó en mis manos el libro Caballo de Troya, desde entonces mi vida marcó un hito, dijéramos, a partir de entonces. Y con lo cual me sobran las palabras, es que no tengo palabras. Pese a que le pese y digan lo que digan. Juanjo es un pionero, es un grande y nos ha enseñado mucho, seguirá enseñándonoslo. Y bueno, por ahí vamos a dejarlo porque luego seguro que me salen más cosas. Desde luego que sí. Lo tendremos en la segunda parte del programa y en la primera, Ochate, desmintiendo un poco, ¿no? Las investigaciones que han hecho la gente de Ochate, que se piensa que vamos a atacarles y digo, porque ha habido gente que se ha pensado esto, no hay ni mucho menos, sino un poco el pasado de ese lugar, ¿no? Sí, porque mucho se ha hablado de este pueblo burgalés, desde la época de la década de los ochenta aproximadamente, en el denominado condado de Treviño, ¿no? Y se hablaban de epidemias casi bíblicas y de damas de negro, de registros psicofónicos muy inquietantes, pero fíjate por donde nada es lo que parece, o al menos no todo, ¿eh? Y doy gracias en parte a trabajos como los de nuestro invitado de esta tarde, Enrique Chazarra, que es un placer enorme el tenerlo con nosotros, por esa investigación que va a abrir los ojos a más de uno, ¿eh? Porque no se puede negar lo evidente. Los que nos dedicamos a estos temas y a los que nos gustan, pues tienen el derecho a saber que las cosas no son tan bonitas ni tan misteriosas como se nos hace creer muchas veces, ¿no? Mira, sabéis que soy una romántica, empeñada de los casos antiguos, de los viejos casos, de aquellos que cuando leías ciertos libros te horrorizaban y te daban incluso esas ganas de viajar en sitio al lugar donde estaban sucediendo todas esas cosas, ¿no? Pero últimamente es como que todo se desvanece, todo se desvanece y todo por fortuna sale a flote, ¿no? Y desemmascarando y desmitificando aquello que nos empeñamos en hacer mitos. Así que ya te digo que Enrique es un placer que está aquí con nosotros y nos va a despejar muchas dudas, como he dicho. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a vosotros. Mario Ortega, buenas tardes. Muy buenas tardes. Llegas corriendo desde la riera de Llanera, o sea, has llegado justito, justito, si no, no nos dejamos entrar, ¿eh? ¿Con qué? ¿Diez minutos, no, Pablo? Diez minutos andando. Treinta, treinta, que lo he calculado. Tú como buen investigador, Mario, vaya tema, vaya temas hoy, ¿no? Investigación pura. Bueno, sí, la verdad que sí. A ver, el tema, este es un punto caliente o chate, ¿no? Como cuando hablamos de la Musara o de Tibisa, de estos puntos estratégicos. La verdad que es muy interesante siempre poder contrastar y hablar de estos temas y rebuscar, pues, en la historia y no solo quedarnos con aquello que todo el mundo conoce, ¿no? Lo fantástico, ¿no? Lo que es la psicofonía, es que si esto, que es lo otro. Siempre hay que estudiar muy bien los casos y desmitificar todas estas cosas, porque a veces se gestan una serie de leyendas urbanas, basta que ocurra una cosa puntual en un sitio concreto para que a partir de allí, pues, con el boca a boca, la gente empiece yo vi, yo sí, esto, me comentaron y muchas veces se va formando toda una nebulosa a base de leyendas y de cosas, o sea, de comentarios, de oídas de unos y de otros que verdaderamente poco de realidad tienen, ¿no? Simplemente hay que profundizar un poco en la historia, estudiar y sacar verdaderamente qué es lo que hay allí. A ver, que en todas partes cocenabas y que sí que puede ocurrir algo concretamente, ¿no? Que nos podemos topar con algo insólito, pero para nada tanto como se suele comentar, ¿no? Y es muy importante esto que tengamos, pues, invitados como Enrique, que nos puedan, pues, desentrañar un poco toda esta trama, ¿no? Y podamos conocer un poco más a fondo, pues, la verdad sobre, concretamente en este caso, sobre el chat. Muchas gracias, Mario, como siempre. A vosotros. Y aquí tenemos a nuestro alquimista favorito también, Luis Silva. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Ollentes y equipo, ¿qué tal? Que este lunes me consta que vas a Madrid, ¿no? Hacer alguna presentación más, alguna ponencia. Pues sí, vamos a hacer una conferencia que va a llevar por título Introducción a la Alquimia. Hemos sido invitados por Sol Blanco Soler, del Grupo Epta. Otra que tuvimos en el programa, ¿no? Otro mito de, digamos, del misterio. Yo creo que es algo más que el misterio, ¿no? Realmente son personas que han destacado, ¿no? En facetas interesantes de la vida, ¿no? Con respecto al programa de hoy, decirte que hace dos días me enviaste un WhatsApp y me dijiste, tenemos a JJ Benítez, y yo recuerdo que te puse, ¿qué? Te contesté, ¿qué? ¿Qué estás diciéndome? No me lo puedo creer, ¿no? Porque JJ Benítez no concede, pues, generalmente entrevistas, ¿no? Hace tiempo que le cuesta, ¿no? Relacionarse quizá con los más media, ¿no? Y claro, yo no me lo acababa de creer, digo, debe ser otro, pensaba yo, ¿no? O sea, yo como siempre vengo perdido, que no... Y no, y resulta que era JJ Benítez. O sea, que felicidades, porque la verdad es que somos un... Yo creo que tenemos vocación de simplicidad, de sencillez y de humildad en el programa, pero esto ha sido grande, ¿no? Porque, como decía Marta, es un mito. Yo recuerdo en mis épocas, ¿no? De mis 16, 17, 18 años, ¿no? Cómo corrían libros, ¿no? De JJ Benítez, ¿no? Estamos hablando antes con Mario, ¿no? 100.000 kilómetros tras los ovnis. Entonces era el tema básico de los ovnis, eso es la humanidad, no sé qué. Estas cosas que son libros que se habían leído. Claro, yo tenía 16, 18 años, ¿no? Entonces, claro, la verdad es que va a ser un lujazo tener aquí a JJ Benítez, porque todavía soy... No me lo creo, ¿no? Hasta que no lo escuche y escuche su voz, ¿no? A través de la radio. Con respecto a Enrique, pues, por supuesto, ¿no? Es encantadísimo de tenerlo aquí, de que nos hable de Ochate, de ese pueblo maldito, de que tantas cosas se dicen, y que a lo mejor, pues, jolín, de todo lo que nos dicen, quizá haya cosas que haya que verlas con otro prisma, ¿no? Y no con la imagen que tenemos de ese pueblo, ¿no? Totalmente, bueno, maldecido, ¿no? O sea, que a la espera de ver que nos dicen, pues, JJ con su nuevo libro, que me encanta, ¿no?, porque está relacionado con preguntas como ¿Quién soy yo? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué pasará después cuando me muera, no? Y quizá fue... Por eso nos arrancamos también a estudiar filosofía, ¿no?, hermética, ¿no?, y alquimia, para buscar ese tipo de respuestas, ¿no? O sea que seguramente vamos a disfrutar muchísimo de este programa de hoy. Me gustaría comentar que a Enrique Chazarra, que no tengo el gusto de conocerle personalmente, pero lo he escuchado en las conferencias que hizo, precisamente, gracias a los compañeros de Rumbo Infinito, que tú conoces muy bien, porque también has participado con ellos, y que les mandamos un saludo enorme también, por nutrirnos de estos temas a los demás, porque son muy grandes para esta cosa, de nuevo. Muchas gracias, Luis. A ti. Y tenemos con nosotros también al historiador Cristóbal Martínez. Buenas tardes, Cristóbal. Hola, buenas tardes. Historia del misterio, bien, dura y dura. La verdad que es un tema que siempre me gusta, porque me gusta intentar saber de dónde nace esta leyenda, dónde nace la historia y dónde acaba lo que es la leyenda y el mito. Por eso es muy importante que haya gente como Enrique que nos diga un poquito de dónde vienen estas leyendas, qué parte de verdad hay en ellas y qué parte son mitologías, cosas inventadas, etc. Así que con estos temas siempre disfruto muchísimo. Que ello no excluye que no ocurran fenómenos en el lugar. Es decir, que el desmitificar lo que pasó en su día, en Ochate, que además es que tiene mucha historia, que quizás no es verdad, pero ello no quiere decir que no puedan ocurrir cosas allí, desde luego. Es que todo mito, toda leyenda, nace de algo que es verdad. Exactamente. Pero lo que a mí personalmente me interesa saber es qué parte de verdad hay y qué parte pues no es verdad. Venga, pues si os parece vamos a conocerla, vamos a llamar a Enrique Chazarra y ahora vamos a escuchar nuestra voz de las tinieblas, que no, muchas gracias Critoas, que no se me olvide. Vamos a escuchar nuestra voz de las tinieblas que nos presenta Enrique, venga. Enrique Chazarra es un investigador que desde muy temprana edad se ha sentido atraído por el mundo del misterio, por lo cual ha adquirido un bagaje de más de 15 años de experiencia que le ha llevado a tener una actitud crítica y objetiva ante lo insólito. El cofundador de la Asociación de Investigación y Divulgación CI en Vitoria ha colaborado en diversos programas de radio y televisión, así como con el equipo de Milenio III y Cuarto Milenio. Autor del libro Crónicas de brujería ha demostrado siempre su interés por el fenómeno de la brujería, su origen en la riqueza cultural existente y el gran desconocimiento de su realidad actual. Por lo que dirige sus inquietudes a todo tipo de investigaciones al respecto. A lo largo de toda su vida el nombre de Ochate ha estado íntimamente ligado a él y todas sus investigaciones le han llevado a descubrir que muchas de las leyendas y enigmas que se explican del lugar no son ciertas. Y hoy está aquí con nosotros, en Los Misterios nos miran, para hablarnos de Ochate y la verdad sobre el pueblo maldito. Y es para nosotros un auténtico placer contar con Enrique Chazarra, para que nos hable de este lugar tan emblemático. Buenas tardes, Enrique. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Los Misterios nos miran para hablar de este lugar tan emblemático. Lo primero de todo, agradecerte que quieras participar hablando de esto. Y te quería preguntar, porque acabas de sacar un libro, vamos a hablar primero un momentito de este libro que acabas de presentarnos, que se llama 50 lugares... Mágicos. Exacto, me puntúa Marta por debajo. ¿Qué vamos a encontrar en este último trabajo, Enrique? Mira, pues sí, como tú bien dices, es un libro que salió el 18 de febrero, ya está disponible en todas las librerías, y bueno, es una recopilación de lugares que me he ido encontrando a lo largo de estos veintitantos años persiguiendo misterios, lugares con leyendas, lugares con costumbres ancestrales, tradiciones peculiares, supuestos milagros, incluso algunos hechos históricos singulares y peculiares repartidos por las tres provincias vascas, ¿no? Entonces es una especie de guía donde, aparte de poder leerlo cómodamente en el sofá de la casa de uno, pues uno tiene inquietud, se puede desplazar a los lugares porque damos pistas, pues, vía GPS o descripciones de los lugares para que la gente se pueda acercar y comprobar esos lugares que comento. ¿Hay tantos lugares con misterio en el País Vasco? Hombre, la verdad es que el País Vasco es un lugar bastante rico, digo en todas las comarcas y en todas, digamos, las regiones de España, pues tenemos rincones, vamos a decirlo, mágicos, ¿no?, como los denomino yo en este libro, pero el País Vasco, digamos, por su orografía, más que nada la mitología vasca, digamos, se encierra una serie de lugares y una serie de personajes que son más que inquietantes, ¿no? Siempre nos ponemos en el mundo de la leyenda, lógicamente, en el mundo de las tradiciones y de la mitología. Y luego también, bueno, pues, sobre el País Vasco todavía quedan, digamos, esos orígenes enigemáticos, ¿no?, porque tenemos una lengua que se considera aislada, es decir, que no tiene relación con ninguna lengua muerta o muerta del mundo. Entonces, bueno, los historiadores y los folcloristas, los antropólogos, pues, siguen dándole vueltas a ver de dónde procede el euskera, ¿no?, esta lengua nuestra aquí del País Vasco. Entonces, el conjunto de todo esto, pues, sigue siendo que Euskadi sea un lugar mágico. De lo que sí. Y ahora vamos a viajar a un sitio que no está para nada lejos de Euskadi, y de hecho está prácticamente dentro de él, como es en el condado de Treviño, ¿no?, que es este sitio de Ochate. ¿Cuándo empieza tu interés por los misterios que ocurren allí, en Ochate? Mira, pues, yo ya de muy jovencito, 13, 14 años, me empiezo a interesar por estos temas, y claro, cuando me entero que a escasos 15 kilómetros de Vitoria tenemos un pueblo maldito, allí, te hablo, pues eso, a mediados, finales de los años 80, pues, lógicamente, vamos, mi interés crece y mi primer, digamos, destino tenía que ser ese pueblo maldito, ¿no?, para ver lo que ocurría en ese pueblo. Entonces, yo tengo la suerte de que viví un poco, digamos, el auge de Ochate allí en los años 80, a raíz de que Provencia de Muguruza, que fue quien, digamos, desveló toda esta historia de Ochate, tuviese un avistamiento ahí en el condado de Treviño, que fue luego posteriormente conocido como el OVNI de Treviño, pues, digamos, he conocido a esos personajes que vivieron en aquella época, he conocido muchos de los relatos y de las historias que ocurrieron, entonces eso me ha dado, digamos, cierto bagaje para que a la hora de investigar, de alguna manera, pues, no solo haya encontrado documentación y haya hecho una investigación histórica, sino que también el haber conocido aquellos años y haber conocido a los implicados en toda esta historia, pues, te da cierta ventaja, ¿no?, a la hora de investigar. ¿Cómo definiríamos, porque he invertido las preguntas, me he equivocado, pero, ¿cómo definiríamos para alguien que no conozca, que no haya ido nunca a este sitio o que no tenga internet siquiera para poder verlo, cómo definiríamos este pueblo? Pues, mira, este es un pueblo que, como te decía antes, está a 15 kilómetros de Vitoria. La fotografía que podríamos hacer actualmente es un pueblo que, bueno, está abandonado, totalmente despoblado, está en ruinas, solo queda en pie lo que es la torre de Ochate, la torre de la iglesia de San Miguel, que esa torre ya se ha convertido en todo un icono, ¿no?, del pueblo, y luego tenemos en la parte superior, en una colina cercana, pues, tenemos una ermita, que también está en ruinas, se la está comiendo la vegetación, y es un lugar, digamos, que bastante bonito de visitar, porque no nos hagamos la idea de que porque tenga sobre el nombre del pueblo maldito es un lugar escondido, tenebroso, que de alguna manera inquieta, porque realmente está en un paraje abierto, en campo abierto, tiene unas vistas estupendas, y de alguna manera incluso mucha gente se lleva un chasco, ¿no?, a la hora de acudir allí, y dice, bueno, pero si esto no da miedo este lugar, ¿no?, entonces, digamos que rompe un poco ese esquema que todos tenemos de pueblo maldito. Claro, y nos encontramos este pueblo maldito, que además es un lugar, que yo esto lo desconocía, es un lugar privado. Sí, sí, es una curiosidad, vamos, a destacar, porque ni que los, digamos, los habitantes de los pueblos cercanos, pueblos de San Vicentejo y Miruri, que son pueblos que están muy cerquita de Ochate, pues resulta que muchos de esos, de los habitantes de ahí son propietarios de fincas, ¿no?, y de terrenos donde está ubicado el pueblo de Ochate, o sea, tú vas a Ochate y está vallado, ¿no?, digamos, ahí se guarda ganado, y de alguna manera, pues, claro, para que ganado no se escape, pues lo tienen cerrado perimetralmente con vallas. Entonces el acceso hay que, digamos, atravesar esas vallas para acceder a Ochate, y bueno, y hasta el momento, digamos, a pesar de ser una propiedad privada, pues se sigue permitiendo, ¿no?, la visita a Ochate, porque perfectamente, como ya están un poco cansados de tanta avalancha de gente que vaya a buscar misterios, pues podrían perfectamente decir, mira, pues ya cerramos aquí el tema y a partir de ahora el que salte la valla, pues ya está añanando, digamos, pues eso, terrenos de otra persona, pero no, no es el caso, se sigue permitiendo acudir, acceder a las ruinas del pueblo, la Guardia Civil, lógicamente, anda un poco pendiente de la zona para evitar, pues eso, que se acampe, que se hagan hogueras, pero, en fin, de alguna manera, la visita a Ochate todavía es viable. Enrique, para situarnos un poco, la historia de este pueblo de Ochate, quizás era antes conocido como Goate, ¿no? Sí. ¿De qué año estaríamos hablando y cómo se formó este pueblo para iniciar este camino? Mira, pues, hacia la referencia más antigua que se tiene del pueblo de Ochate, efectivamente, sale en la reja de Salmillán, estamos hablando allí por el mil, poco, mil cincuenta, mil setenta, donde ya se menciona al pueblo de Ochate como Gogate, ¿no? Entonces, digamos, esa sería la toponimia original antigua, ¿no?, del pueblo. Luego, posteriormente, es un pueblo, pues bueno, que fue creciendo, fue teniendo su vida normal, y es curioso, y es un dato que no sabe mucha gente, ¿no?, que hacia mil quinientos veintitantos, Ochate sufrió un despoblamiento debido a que, bueno, las condiciones de vida eran bastante duras, debido a que el pueblo, digamos, las condiciones climatológicas eran adversas, y entonces el pueblo, digamos, se fue abandonado. Detalle, ¿no?, que de alguna manera, pues nos va a dar una pista que ocurrió en un futuro a la hora de decir por qué Ochate está actualmente despoblado. ¿Por qué está despoblado, Enrique? Mira, pues aquí está el quien de la cuestión. Bueno, en esta conversación que estamos teniendo, estamos hablando del pueblo maldito, y de alguna manera, vamos, para mí no tiene nada de maldito, ¿no? Habría que decir que toda la historia que se ha tejido en torno a este pueblo, pues se ha comprobado de una manera documental, con una investigación histórica en archivos, que no tiene ninguna base, ¿no? O sea, ese pueblo asolado por epidemias entre 1860 y 1870, y que solo afectan esas epidemias al pueblo de Ochate, pero no afectan al resto de los pueblos colindantes, se ha desmontado por completo, debido a que documentalmente no consta en ningún archivo, y al contrario, lo que se ha encontrado son legajos, son escritos, donde se describe Ochate, pues con una vida perfectamente normal, y al final el pueblo acaba desapareciendo, pues hacia los años 30, hacia 1930, 1975, pues por las mismas, digamos, consecuencias que antes comentaba, ¿no? Porque es un pueblo duro para vivir, porque la gente ya va, digamos, abandonándolo, y al final el pueblo, pues se queda abandonado, pues como tantos pueblos de toda España, ¿no? Por estas condiciones. Hola, Enrique, soy Marta, ¿qué tal? Hola, Marta, ¿qué tal? Un placer hablar contigo. Igualmente. Mira, Ochate no es lo que nos han contado. Entiendo que es difícil desmitificar la historia, pero desde que lo hiciste, es decir, desmitificar la historia oficial contada hasta la fecha de Ochate, es decir, por allá por el año 2000, que empezaste a investigar el caso, y con lo poco que se había escrito de Ochate hasta la época, quitando a Iker Jiménez en en Irma sin resolver, y lo de Prudencio Moguruza, la pregunta es, ¿tienes enemigos declarados desde entonces? No, 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 que va, que va. Aunque lo pueda parecer, no, no es que tenga enemigos, ¿no? Realmente, yo suelo aclarar muy bien este aspecto, ¿no? Mira, yo lo que es, digamos, la historia oficial de Ochate, con los documentos que tengo, bueno, que tengo, no, que están a disposición de cualquier persona que se quiera mover un poco entre archivos, ¿no? Todo lo que cuento, digamos, se puede demostrar de una manera documental, entonces, de alguna manera, no hay, digamos, ninguna manera de que te digan, oye, lo que estás diciendo es una opinión o es mentira, ¿no? O sea, son documentos que con esos documentos puedes ir a cualquier lado. Otro lado, otra cosa sería ya, digamos, el aspecto, vamos a llamarle paranormal, misterioso, llámalo como quieras, de las experiencias que la gente tiene allí. Que yo con eso, la verdad, es que tampoco se me meto demasiado, es decir, personas que van allí y dicen ver luces o sentir presencias o ver sombras o apariciones, claro, al final son testimonios muy subjetivos, muy personales, y claro, tampoco tenemos elementos de juicio como para decir, bueno, pues tú has visto esto, has visto lo otro o lo que sea, ¿no? Yo entiendo que va mucha gente con, digamos, predispuesta o sugestionada a ver cosas en Ochate, y seguramente la mayoría de los casos tendrán explicación de las supuestas cosas que se ven, sobre todo a la noche. Imaginaros estar a la noche en medio del campo a oscuras, entonces, vamos, como se suele decir, todos los gatos son pardos por la noche, ¿no? Entonces, con esas experiencias, vamos a decir, las paranormales, como te digo, ahí no me meto porque algunas tendrán explicación y otras no, y las que no tienen explicación, pues igual no hay que buscar o recubrir a explicaciones de espíritus o de extraterrestres, al contrario, igual tienen explicaciones lógicas, pero que no disponemos de ellas, ¿no? Yo más que nada, digamos, como suelo decir yo, el desmontar la maldición de Ochate, pues la he hecho de una manera, pues eso, objetiva y contundente. Y ojo, hay que decir que yo creo que en una investigación lo honesto es divulgarlo, pues de esa manera, ¿no? Es decir, a mí me apasiona el misterio, me encanta el misterio, pero claro, si investigas una cosa y te das cuenta que igual no hay tanto misterio como nos han contado, pues yo creo que lo honesto es divulgarlo y contarlo de esa manera. Hola Enrique, ¿qué tal? Buenas noches, un placer tenerte aquí. Mira, una cosita, yo de Ochate sé muy poco, lo típico que se oye, pueblo maldito, que sí, epidemias y tal, y tal, y tal. Pero es que ahora con Cristóbal y contigo, ¿no? Sale el nombre antiguo del pueblo, Guate, ¿no? Y claro, apunto yo a Guate, y como, bueno, eso es una manía que tenemos alquimistas de ir cambiando los nombres de las palabras del sitio, y sale un anagrama que es Agote. Y Agote era un pueblo maldito. Desde mi ignorancia más absoluta, te pregunto, ¿no sería un pueblo de Agotes? Pues no, no, no se tiene constancia que sean los Agotes. Y mira, es una reflexión, es una casualidad, o sea, de las comillas, que me acabas de comentar, que no había caído ni tampoco la había escuchado nunca. Es significativo, ¿no?, que estamos hablando de un pueblo maldito cuando realmente los Agotes sí que eran un pueblo maldito. Pero vamos, no, no se tiene constancia, vamos, y no existe documentación que se hable de Agotes allí en Ochate. Ya os digo que hemos hecho una... Cuando digo hemos hecho, porque claro, yo inicié esa investigación por ahí a finales de los 90, a principios de los 2000, y luego ha habido investigadores locales como Antonio Arroyo y Julio Corral, que son los autores del libro Ochate, leyendo realidad del pueblo maldito, que continuaron un poco esa investigación mía, y bueno, han hecho una reconstrucción un poco de casi todos los años esos de Ochate. Entonces, no se ha encontrado nada especial, nada destacable, ¿no?, ni esto de los Agotes, ni cualquier otro, digamos, aspecto que nos llame la atención, sino que al final, pues eso, se ha reconstruido la historia del pueblo y, bueno, esa reconstrucción ha dado a entender que es un pueblo que ha desaparecido de una manera normal. Es más, tenemos un testimonio muy curioso, que es algo así de casualidad, que en aquellos años, investigando un poco el tema, llegamos a conocer al que nos presentaron como el último habitante de Ochate. Y se trataba de un abuelete de ochenta y tantos años, que hasta los diez años se había vivido en el pueblo de Ochate, y que se fue a vivir y a trabajar como pastor a Ñurí, a un pueblo que estaba muy cercano, y allí, bueno, él estaba en contacto prácticamente todos los días con Ochate, porque estaba por la cercanía, ¿no?, y por su trabajo de pastor que andaba por esos montes. Y, claro, él nos confirmó que, efectivamente, que ese pueblo se fue quedando con pocos habitantes hasta que un buen día, bueno, la gente se marchó y el pueblo se quedó vacío y abandonado hasta que ya se convirtió en un despoblado, ¿no? Así que, de alguna manera, este testimonio de esa persona que vivió allí confirma un poco la documentación que se había encontrado en los archivos. Hola, Enrique. Se habla mucho de desapariciones ahí en la zona. ¿Has podido investigar a fondo este tipo si verdaderamente son leyendas o como, por ejemplo, cuando se comenta el caso del famoso párroco, que también se dice que no existe ningún registro? Como dices, Antonio Villigas, suele ser, digamos, la desaparición por excelencia de Ochate, ¿no? Si en el que se habla de Ochate, todo el mundo recurre a este caso como sí que ha habido una desaparición en el pueblo, ¿no? Se cuenta que, bueno, este párroco un buen día se le vio subir desde el pueblo hacia la ermita y por el camino desapareció y nunca más se supo de él, ¿no? Y es curioso porque realmente este párroco sí que desapareció, pero no por estos elementos así misteriosos o paranormales, porque se ha dicho desde que fue atucido, desde que encontró una puerta a otras dimensiones, o sea, se han dicho verdaderas barbaridades, ¿no? En respuesta a este cura. Y al final se ha podido encontrar un poco, a través de unas cartas parroquiales y una correspondencia que él mantuvo entre los años 1863 y 1871, esa correspondencia desvela el por qué desapareció. Realmente desapareció, pero porque él se marchó de España, se fue a Brasil, puso tierra por medio, porque resulta que él, cuando fue nombrado parco de Ochate, no estaba muy a gusto en Ochate, ¿no? Y las autoridades no le permitían irse a otro lugar. Él solicitaba, digamos, otro destino, pero las autoridades eclesiásticas del momento decían que no, que él tenía que estar en Ochate. Y un buen día, cansado, digamos, de esa petición y de que no le hacían caso, desapareció. Se marchó, pero claro, se marchó a las Américas. Y todo esto, documentalmente, se ha podido comprobar en estas cartas, en esta correspondencia, que está en el archivo catedralicio de Calahorra, donde él mismo cuenta de su puño y letra lo que pasó, ¿no? Entonces, cuando descubrimos esta documentación y esta correspondencia, claro, realmente confirmamos que efectivamente había desaparecido, pero no por esas causas misteriosas, ¿no?, que siempre se han contado. Enrique, escarbando un poquito los documentos de este pueblo y de su... y, digamos, de cómo empezó esta epidemia de cólera, supuestamente, en el año 1855, me he encontrado que quizás hay unas páginas de un archivo familiar en San Martín de Zar. ¿Qué sabes de estos documentos? Sí, mira, ahí es curioso, porque esta historia surgió cuando... Yo no recuerdo exactamente el año... Fue el 2005, 2006... En fin, no recuerdo muy bien cuando surgió esta noticia. En el diario El Corre Español, aquí en la edición de Álava, se hablaba de que se habían encontrado unos documentos en un archivo familiar donde se confirmaba la existencia de epidemias. ¿Y qué ocurrió? Que ese artículo que se publicó en este diario lo que hicieron es ilustrarlo con una foto de Ochate. Entonces, automáticamente, todo el mundo que veía aquel artículo y que veía la fotografía, pues, obviamente, o sea, entendía como que se había confirmado que efectivamente, que en Ochate había habido epidemias y que la maldición de Ochate se confirmaba, ¿no? Y esto, digamos, no era cierto del todo, porque hablando con los autores de ese artículo, que era la Sociedad de Landazuri, una sociedad de aquí de Álava, que se encarga de divulgar historia e investigar un poco la historia a la casa, resulta que ellos confirmaron que efectivamente que en esos años, en el condado de Treviño, incluso en Álava, a nivel general, hubo epidemias, que eso es algo que, vamos, en Ochate también hubo epidemias, pero claro, no estamos hablando de epidemias tan dramáticas y tan brutales como para acabar con una población entera, ¿no? Porque estamos hablando de unos años que, bueno, en aquella época, lo que son las condiciones de higiene, las condiciones de vida y demás, pues eran propensas para que hubiese epidemias. Entonces, ese documento, ese legajo que se encontró en este archivo familiar, hablaba de esas epidemias en aquellos años, pero, ya te digo, no tenía nada que ver ni tampoco se refería únicamente al podo de Ochate. Lo que pasa es que el error fue ese, ¿no? Que el periodista ilustró, digamos, el artículo con una foto de Ochate y se armó un poco de revuelo como que se había confirmado que efectivamente se habían encontrado documentos que avalaban las epidemias de Ochate cuando realmente no era cierta la información. Mira, Enrique, en el chat nos hacen una pregunta que es muy interesante, nos la realiza Julián y dice ¿qué intereses hay detrás para seguir queriendo considerarlo maldito? Perdón que me diga la palabra. Pues no lo sé. Buena pregunta porque la verdad es que, claro, Ochate ya es todo un icono del misterio, ¿no? Llevamos ya más de treinta y tantos años de divulgación contando siempre la misma historia y esto que estamos hablando ahora pues no es nuevo como antes bien decía Marta o sea, a partir de los finales del 90 a principios del 2000 se empieza un poco a divulgar esta historia. Además es curioso porque yo recuerdo que la primera persona que digamos me dio la oportunidad de hablar de este tema fue Iker Jiménez que por aquel entonces no era la idea mediática que hoy en día conocemos sino que era reportero de la revista Enigmas y tenía una página web. Le mandé un artículo bajo el título Ochate, un pasado fraudulento donde ya yo ya empezaba un poco a esbozar y a atar cabos con toda la documentación que iba encontrando, ¿no? Luego ya posteriormente incluso recuerdo que una intervención en Espacio en Blanco con Miguel Blanco que también expuse todo esto que estamos comentando que era un cierto revuelo, ¿no? Porque claro, estaba hablando alguien de Vitoria y está diciendo que lo de Ochate era mentira lo que pasa que ahora hay formas y formas de decirlo. Entonces yo me he dado cuenta que por mucho que se devuelve un poco todo esto que estamos comentando ya se ha hecho una bola de nieve del tema de Ochate se ha convertido en todo un icono del misterio que parece que a la gente no sé, le interesa más creer, ¿no? en la historia del polo maldito asolado por las epidemias y demás que fíjese un poco en esta documentación y en estas investigaciones históricas que estamos comentando. Bien es cierto lo que antes os decía, claro, que por otro lado por un lado está la historia y por otro lado está un poco esas experiencias, ¿no? de la gente que claro, que ahí insisto no me meto con ellas y son muy personales y subjetivas, ¿no? de cada uno pero ya, claro, uno ya digamos se hace la gran pregunta y si cogemos un lugar y le damos una fama de maldito o de misterioso ¿qué sucede? ¿que ya lo estamos marcando para que la gente que vaya allí crea ver cosas o se sugestione pensando que está viviendo experiencias extrañas? Pues bueno, esa es la gran pregunta. Enrique, aquí Prudencio Muguruza es una pieza clave en todo el caso Ochate. Cuando en las inmediaciones de Ochate que no en el mismo Ochate fotografió a ese supuesto ovni y que él vendió esa foto lo que pasa que la gente ignora que la vendió por medio millón de pesetas y que a partir de entonces se hizo conocido como el ovni de Treviño pero realmente nadie nunca se cuestionó que Prudencio podría estar mintiendo o estar equivocado y por qué nunca nadie dudó de las palabras que él dijo cuando dijo es que los documentos se han quemado hablando de las epidemias perdón porque no he comentado nada para que la gente se entere un poco sino es decir él decía que las epidemias se habían acabado con el pueblo de Ochate una en el 1840 o 50 no recuerdo bien otra en el 1860 y otra así sucesivamente fueron dos o tres epidemias las que decían que costaban ya que has hablado tanto del ovni de Treviño como de las epidemias haciendo una cronología un poco de los hechos la mítica revista Mundo Desconocido en enero de 82 publica un artículo el ovni en Treviño que es un artículo que lo firma y lo redacta Juan José Benítez ahí se habla efectivamente un 24 de julio del año 81 pues Prudencio Muguruza iba paseando por una campa cercana a Guillo un pueblo que está cerca de Ochate y ahí ve digamos un aparatoso avistamiento que lo fotografía y es la foto del famoso ovni de Treviño que los aficionados al fenómeno ovni conoce además es un artículo este de Benítez es un artículo muy contundente donde Juan José Benítez no habla de avistamiento ovni sino que habla de un encuentro con un aparato extraterrestre tripulado palabras textuales que vienen en su propio artículo entonces él lo defendió a capa y espada el avistamiento hablando siempre que tenía un origen extraterrestre eso digamos es un poco cuando en el mundo del misterio se empieza a ubicar un poco la zona del condado del Treviño y luego posteriormente en abril del 82 Provencio Muguruza ya publica el artículo luces en la puerta secreta donde digamos cuenta toda la información sobre las epidemias las desapariciones los supuestos hechos extraños que ocurren en Ochate y demás entonces esa información que refleja ese artículo es la única información que se ha estado barajando pues hasta hace vamos bastantes años incluso yo me incluyo como persona que a la hora de divulgar el tema del chat en un principio también me basaba en esta información hasta que un buen día dije bueno vamos a ampliar esta información vamos a saber algo más sobre el chat porque estamos hablando de unos años que en historia es como decir antes de ayer porque si las epidemias ocurren entre 1860 y 1870 históricamente estábamos hablando de 140 130 años entonces vamos tiene que haber documentación en los archivos y con esa intención de ampliar la historia de Provencio Muguruza es cuando me llevo la sorpresa de que la documentación que aparece dice lo contrario y que lo que afirma Provencio Muguruza pues no viene reflejado en ningún lado como tú bien dices él siempre se ha digamos respaldado diciendo que bueno esa información la encontró en archivos que luego sufrieron incendios en fin siempre han dado pistas que tampoco eran muy claras y de alguna forma vamos echaba balones fuera pero hay un detalle que a mí me parece vamos fundamental y que yo creo que incluso ha pasado muy desapercibido porque cuando se publicó en el año 2007 el libro que antes os comentaba de Julio Corral y Antonio Arroyo Ochate realidad y leyenda del pueblo maldito hay una serie de entrevistas a personas relacionadas con el tema de Ochate y una de ellas y fundamental es la de Provencio Muguruza entonces Provencio Muguruza comentó que lo de las epidemias que bueno que igual no era para tanto que igual tampoco habían sido tan funestas en fin daba la sensación como se suele decir vulgarmente que estaba reculeando un poco y es una información que se publicó en ese libro fue un libro que tuvo bastante éxito porque era el primer libro que hablaba sobre Ochate y la verdad es que parece que nadie se dio cuenta de esas declaraciones o no se tomaron en cuenta cuando el propio Provencio Muguruza estaba diciendo que igual todas las epidemias no había sido para tanto Mira Enrique desde el chat Asier nos hace otra pregunta que también me resulta muy interesante porque habla de qué opinas o qué se puede decir de las famosas las psicofonías que se han grabado en Ochate Sí, sí, no realmente esas psicofonías son dos psicofonías ya son clásicas la historia de las psicofonías de España como es la de que hace aún la puerta cerrada y la de Pándora o la de Cándora dependiendo que escuche y son dos psicofonías que se dan por buenas porque bueno tienen las típicas características de las psicofonías se conoce un poco la forma en que fueron grabadas y de alguna manera pues se ofrecen ciertas garantías y la verdad es que pues sí vamos se podían dar como válidas o como que no tienen explicaciones esas grabaciones pero claro tampoco vamos a explicar un fenómeno supuestamente inexplicable como es Ochate en cuanto a las experiencias que ahí vive la gente con otros ocho extraños sin explicación como son las psicofonías ¿no? Tengo que decir que el hecho que salga y hay psicofonías bueno desde mi punto de vista tampoco me dice gran cosa es una opinión muy personal porque bueno como bien sabéis las psicofonías las puedes conseguir en cualquier lugar no tiene por qué ser un lugar marcado por el misterio o la tragedia y sí y son psicofonías que bueno luego posteriormente incluso ha habido intentos de hacer más psicofonías y a lo largo de estos dos años pues sé que también han salido otras cosas y otros ruidos pero básicamente esas dos psicofonías digamos son las psicofonías más míticas ¿no? de Ochate que además sobre todo la segunda psicofonía la de que hace una puerta cerrada como menciona el término puerta y Ochate en euskera podríamos traducirlo como puerta del ruido o puerta del frío pues claro hubo muchos investigadores que desde mi punto de vista de una manera muy osada pues relacionaron que bueno igual Ochate era una puerta dimensional ¿no? y esa voz que hace esa puerta aún cerrada ¿no? pero en fin eso ya son conjeturas muy particulares de algunos investigadores buscándole digamos la vuelta al término de Ochate Respecto al tema del OVNI creo recordar que la Universidad de Bilbao la analizó y no se pudo demostrar tampoco que la falsedad Sí hay un poco también de está transversada un poco la historia del famoso análisis de este OVNI ¿no? en el artículo de Juan José Benítez la ciencapien que se había analizado ese carrete y que de alguna forma no se había encontrado ningún fraude ¿no? hubo investigadores de la época y divulgadores del momento como Antonio José Álex del programa de Medianoche que le pidió a Juan José Benítez que bueno si realmente tenía esas pruebas y el avistamiento tenía pintas de ser veraz pues que aportase ese análisis y nunca nunca lo divulgó nunca lo desvió y nunca aportó ese análisis que hubiese sido bueno pues algo a favor ¿no? para ese avistamiento incluso luego se llegó a decir también como que ese negativo se había vendido a la NASA en fin la cosa se fue un poco desmadrando y realmente al final todo quedó en comentarios porque nunca se ha aportado documentación ¿no? sobre ese análisis incluso posteriormente hubo voces por ahí que decían que bueno que ese avistamiento era cierto pero que no había ocurrido en Treviño sino que era un avistamiento que había sido avistado nunca mejor dicho en Sudamérica ¿no? entonces también pusieron en duda la veracidad o no del avistamiento en fin es un avistamiento que siempre está un poco entre la polémica por estos detalles Enrique volviendo un poquito al tema de las epidemias hay una cosa que claro que yo creo que es clave para entender si hubieron este tipo de debacle demográfica o no ¿qué censo? seguramente hay un censo y tú seguramente lo has visto ¿qué censo? ¿cuántos habitantes podían haber en aquella época en este pueblo y cuántos pues desaparecieron de este censo? Mira pues lo que se lógicamente se han mirado como los años que estamos comentando son años más bien cercanos en archivos sobre todo del seminario aquí de Vitoria en el archivo de Calahorra que antes también comentaba se han mirado los censos y los catastros incluso las visitas las cartas de las visitas pastorales que hacían en la época las autoridades eclesiásticas pues para censar los nacimientos los matrimonios y las defunciones y sí que se han encontrado algunas muertes por epidemias pero vamos estamos hablando de 1, 2, 3, 4 en fin de muertes poco significativas no sabía decirte ahora el número exacto del censo de habitantes que tenía el pueblo pero realmente lo que llama la atención es que en esos archivos están censadas muertes por epidemia en épocas muy distintas o sea no en los años estos fatídicos y malditos como los denominan buruza pero sí que son unas muertes pues eso que no cuadran mejor dicho con la famosa maldición porque sí que ha habido gente como antes decía que efectivamente han muerto por epidemias porque hubo epidemias en Condal Treviño y en Álava pero que realmente no ha sido vamos y si de ser cierta esta historia de que el pueblo digamos fue asolado por estas epidemias lógicamente tenía que haber venido censado o tenía que haber venido reflejado en algún momento y ya te digo ni siquiera las visitas pastorales que eran muy significativas en la época porque detallaban lo que son los matrimonios defunciones y bautizos y nacimientos no hablaban digamos de muertes así tan trágicas y tan grandes por este tipo de epidemias pero si hay constancia de alguna epidemia era de la gripe española y había y había es decir había afectado no solamente a Ochate sino había afectado a los pueblos condindantes y que era algo habitual si, si, claro no, hombre la pandemia esta que estás comentando de la gripe española claro que afectó a Condal Treviño afectó a Polos de Treviño a Álava a Vitoria en fin a toda la zona alrededor de Ochate pero vamos nunca con esos números tan trágicos que estamos comentando aquí a nivel local hay estudios de historiadores que se han centrado en el tema de las epidemias y que eso ha sido una referencia vital para, digamos comparar datos y saber los años en los que hubo epidemias y demás y sí que ha habido epidemias en estos años que estamos comentando de la supuesta malfición pero ya te digo no se reflejan esos datos de que un pueblo desaparezca por ser asesinado por tres epidemias además tan selectivas es lo que llama la atención o sea un pueblo puede ser aniquilado por unas epidemias bueno pues sería mala suerte y por qué no pero es que lo curioso es que pueblos que están al lado a dos, tres kilómetros que tienen vías de contacto como un río que están muy cercanos pues bueno no se contagian que solo se contagian los vecinos de Ochate eso es lo que llama la atención un poco en esta supuesta maldición en alguna ocasión no vas bien encaminada pero exactamente esa versión no es la correcta aquí había un eso es un poco lo que pasa con Ochate que muchas veces hay cosas vamos a decir que tienen su base cierta y con el paso del tiempo y con tanta divulgación y difusión pues al final uno se queda sorprendido del tema y esto que has comentado ahora de los diablos me ha sorprendido de onda pero sí que ha cambiado la historia realmente mira claro esto siempre es según Policia Moguruza entonces también hay que ponerlo todo entrecomillado porque en el artículo este de luces en la puerta secreta él comentaba que la fama de los habitantes de Ochate siempre había sido mala en la zona que el resto de pueblos le habían tenido digamos como cierta teoría a los vecinos de Ochate y entonces había un dicho que era peña de Arrate caete y mata a esos jodidos de Ochate porque justo encima del pueblo hay una peña la peña de Arrate que vamos hacía una alusión a ella en esa especie de refrán o proverbio o dicho llámalo como quieras pero vamos pues era simplemente un dicho local yo sé que he estado hablando con gente allí de la zona sobre este sobre este refrán y había gente que lo conocía otros que no en fin al final no sé muy bien Policia Moguruza de dónde sacó sus fuentes porque en más de una ocasión a pesar de preguntarle estos detalles tampoco ha dado demasiadas pistas como para seguir tirando del hilo pero vamos suponiendo que fuera cierto por un dicho local de la comarca el verdadero texto era ese no peña de Arrate caete y mata a esos jodidos de Ochate se ha hablado mucho de la luminosidad también nocturna originada por las luciérnagas que a diferencia de otros parajes de la zona pues se ve que se concentran mucho allí ¿qué hay de verdad en esto? mira eso es una historia que la verdad yo me enteré haciendo un directo yo no sé fue en Vitoria o en Vitoria o en alguna de las capitales vascas los de Iker Jiménez con su equipo de Mileno 3 se hizo un especial hablando sobre el chat exponiendo un poco todos los puntos de vista y sí que Policia Moguruza soltó esa historia así de golpe y porrazo que a todos nos pidió desprevenidos que yo nunca había oído que los que estábamos ahí presentes con otros investigadores tampoco la habían oído y él comentó en esta ocasión desde la ermita de Burgondo que se divisa lo que es todo el pueblo de Chate pues se había visto al pueblo completamente iluminado por luciérnagas y que había sido un espectáculo grandioso y bueno y de ser cierto me imagino que eso será algo insólito y fantástico pero es un comentario que él hizo como experiencia personal y bueno y ahí se ha quedado un poco la historia con el paso del tiempo lo que estamos comentando la historia se ha ido un poco tergiversando o ampliándose y al final ya han surgido variantes y versiones de muy distintos tipos pero ¿qué hay de cierto no en esa historia? pues bueno eso solo Rodríguez de Muguruza lo sabe como ven antes ha apuntado Marta aquí Rodríguez de Muguruza es la pieza clave del tema para que os hagáis una idea yo hace pues en cuestión de menos de un año estuve en contacto vamos yo me llevo bien con Rodríguez de Muguruza a pesar de lo que estamos hablando la verdad es que bueno mi relación con él es cordial porque tampoco yo pretendo ir en contra de nadie ni digamos en fin ser enemigo de nadie y mucho menos por estos temas entonces él me comentó que andaba preparando un libro sobre Ochate y que en ese libro se desvelaría toda la verdad sobre Ochate claro esas palabras a mí me dejaron pensativo ¿qué quiere decir con esto? ¿que va a seguir alimentando el mito de Ochate o que realmente al final va a contar no sé cómo llamarle si el montaje la farsa o cómo surgió toda esta historia de Ochate la verdad es que es un comentario que lo hizo hace un montón de unos cuantos meses y bueno de momento estamos un poco a la expectativa si realmente se va a publicar un libro de estas características estaremos muy atentos a ver si podemos dar con ese libro y si algún día lo publica sería un bombazo desde luego que sí me estaba recordando ahora es un detalle también que me parece importante que lo sepáis seguramente ya os habéis documentado del asunto para que veáis un poco cómo el tema de Ochate se va engordando y se va distorsionando y tergiversando a veces las historias siempre se habla de que en Ochate hay una necrópolis a la entrada del pueblo y es cierto hay una necrópolis son unas tumbas antropomorfas excavadas en en Roca bueno los arqueólogos las han datado del alto medievo entre los siglos 9 y 10 y siempre se ha contado que esas tumbas son tumbas de niños por su escaso tamaño entonces claro la necrópolis de tumbas de niños en Ochate pues es una etiqueta que al mundo del misterio pues le da bastante enigma la verdad es que es un tema bastante inquietante si ponemos a niños en tumbas en un pueblo maldito lo que pasa es curioso que como se va digamos tergiversando todo porque realmente lo que ocurre es que esas tumbas efectivamente son de un tamaño reducido pero porque la loma en donde están ubicadas ha ido desplomando entonces lo que actualmente vemos es parte de las tumbas o sea el resto de la tumba digamos se ha caído por la loma y lo podemos podemos ver los restos más abajo entonces ya no son tumbas tan pequeñas como la gente se piensa y mucho menos de niños además es una necrópolis que no tiene ningún misterio porque porque básicamente en toda esta zona de Álava incluso la Rioja la Besa encontramos necrópolis de esas características excavadas en el proca con la forma del ser humano y es algo muy habitual en toda esta zona entonces que haya acercado el chate una necrópolis de esas características pues tampoco es ningún misterio y sin embargo bueno pues todavía se le da dando misterio como que es algo exclusivo y que encima son tumbas de niños Enrique el programa que que decíais antes que hicisteis desde allí en directo con conexiones y demás no sería aquel famoso programa que se perdió que se grabó desde el chate y nunca se llegó a emitir eso sí no es otra historia sí ese no es el mismo programa que hacía alusión pero sí eso también fue una nota curiosa yo no recuerdo ya el año cuando se grabó esto pero bueno Eike Jiménez yo grabase creo que en los principios de Milenio 3 tuvo la idea de hacer un programa grabado allí en Ochate y para luego emitirlo en Milenio 3 y la verdad estuvimos allí pasando la noche montaron ahí un estudio improvisado los de Servitoria estuvo Provencio Muguruza Miquel Colmenero un testimonio muy habitual en Ochate estuve yo y no recuerdo quién más y el caso es que bueno pues hicimos la grabación del programa cada uno con todo lo suyo y cual fue nuestra sorpresa cuando digamos aquel programa según el equipo de Milenio 3 había desaparecido o sea no saben qué hicieron con él o sea no saben si lo perdieron si lo robaron o qué pudo pasar con aquel programa y de alguna manera hombre también se ha engordado un poco la leyenda de este programa porque yo he leído por internet que vamos que prácticamente que no se grabó que la cinta desapareció en el propio pueblo que la maldición de Ochate no quería que se divulgaran los misterios de Ochate o sea se han dicho verdaderas las realidades pero el caso es que a fin de hoy nadie sabe ni el propio Iker Jiménez ni Carmen Porter la mujer que también estaba ahí con nosotros qué ocurrió con aquel con aquel programa porque llegaron allí a los estudios de la SER en Madrid igual fue sorpresa de que no estaba allí el programa que se había grabado así que imaginaros que a nivel técnico pues eso que después de desplazarse hasta allí grabar el programa y demás pues que vaya sorpresa que se habían quedado sin programa Enrique geológicamente ¿hay algún indicio de telurismo en la zona? Pues mira ese es un aspecto que también se ha mirado y bueno ya ha habido gente que tiene teorías para todo tipo para algunas personas sí que por digamos hay un detalle curioso en lo que se basan para decir que el interior del pueblo de Ochate pues puede tener un misterio hace un montón de años lo que es la diputación de la zona quiso hacer una especie de embalse de pantano en la zona de Ochate pero geológicamente no era viable porque había muchas oquedades había muchas rietas entonces el agua no se almacenaba bien entonces en este estudio hay mucha gente que se ha basado pues desde para decir que geológicamente sí que hay unas energías en ese lugar hasta incluso que es una base interterrestre o sea ya cosas totalmente exageradas y a nivel de telurismo en principio sí que ha habido gente que ha intentado hacer estudios y demás pero la verdad es que no ha habido nada contundente o sea te quiero decir que también es cierto que hay muchos testimonios de personas que van ahí con sus cámaras con sus móviles con sus aparatos de grabación y eso es una constante habitual que la gente dice que se quiera sin batería que a pesar de llevar las baterías llenas a pesar de llevar las baterías cargadas pues de repente se quedan sin baterías incluso yo eso sí que yo he sido testigo pues con algunas cámaras de televisión haciendo reportajes que de repente dicen bueno pero si he cargado las baterías hace poco y ya las tengo descargadas que igual la zona influye de alguna manera geológicamente o en fin ha habido algunas personas que han hablado de que puede ser un lugar rico en hierro en magnetita y que de alguna manera igual influya en estos aparatos pues eso no lo sé pero la verdad es que ya os digo que al margen de todo esto el buscar muchas veces explicaciones a los fenómenos que ahí ocurren pues a veces son más complejas o más enigmáticas que los propios fenómenos en sí muchas veces has acudido al lugar bueno a Ochate con diversos medios de comunicación en algún yo tengo una curiosidad si quieres contestármela en alguna ocasión alguno de esos medios que te han acompañado han querido orquestar un fraude en torno a Ochate no no hombre tan descaradamente no si es cierto que muchas veces y eso que vamos a estas alturas ya avisas a la gente no mira yo os hablo de Ochate hablo lo que queráis pero algo mi visión ya es muy crítica del tema entonces muchas veces quieren eludir esa parte crítica y que les cuentes un poco pues la historia de siempre la maldición los fantasmas y lo demás que yo lo cuento encantado pero vamos siempre poniendo las cosas sobre su sitio es como un placer de que vosotros os habéis interesado por este tema pero para divulgar pues eso la parte crítica que yo creo es la interesante entonces no es que me haya visto tampoco implicado con programas que de alguna manera quieran hacer fraude eso sí he visto programas con los que no he colaborado pues que sí he visto que la verdad la visión que dan es un poco lamentable por el tipo de información que da y porque ya no solo divulgan digamos la historia de la maldición sino es que ya añaden elementos tan fantásticos que ya la cosa se desmadra de tal forma que es increíble para que os hagáis una idea mira hace poco han emitido en Telecinco el programa Los ojos de Belén donde Belén Esteban ha estado en el chat con unos investigadores locales y demás y bueno han estado allí incluso con una vidente una médium que decía que había energías negativas y esto y lo otro en fin lo de siempre pues ese programa bueno se grabó hace ya dos años un plano de hace dos años a mí me llamaron para colaborar y lógicamente les dije que no o sea que no porque yo creo que a estas alturas lo que menos falta le ha faltado el chat es que vaya a ir a Belén Esteban con una cuadrilla de personajes del misterio que se mueven más por el protagonismo y por el afán de figurar pues eso alimentando más la leyenda del tema o sea sería un poco reculear hacia atrás y digamos no aportar la información que a estas alturas pues es una información que se puede pues eso defender y demostrar pues ante cualquier persona en cualquier caso a pesar de todo lo que comentas de que las leyendas pues ya sabemos que no son verdad y de que la historia no es la que nos han contado ellos no eximen como has dicho también creo que lo has comentado al principio de que puedan suceder fenómenos paranormales anormales como le queramos llamar ¿no? Ah sí, no, no yo ahí no me meto o sea a ver yo puedo tener una visión muy crítica porque claro al final dices bueno vamos a ser claros si la historia del chat es mentira y es la que ha generado un poco todos esos fenómenos bueno y qué está viendo y la gente o qué quiere estar viendo claro a pesar de este planteamiento tan crítico yo no descarto ahí que pueda ocurrir algo en fin no sé hay testimonios bien curiosos que para los que no tienes explicación pero que de alguna manera igual la tiene y no es tan digamos paranormal ¿no? como nos gustaría pero claro ahí está un poco aquí la cuestión ¿no? por eso muchas veces la gente a pesar de la investigación crítica desde el punto de vista histórico pues eso pregunta por los testimonios de hechos extraños y claro ahí no tiene respuesta para todo entonces bueno la gente todavía muchas veces no sé si es las ganas de creer o que quieren creer o que digamos por no quitarle la magia a Ochate pues siguen hablando de estos fenómenos ¿no? hombre yo como antes lo comentaba como aficionado al misterio yo en su día cuando empecé a indagar en la investigación esta histórica y me di cuenta de lo que estaba descubriendo pues te da cierta pena decir bueno pues al final nos han engañado un poquito ¿no? o sea no es lo que nos han contado y se ha montado aquí un tinglao impresionante ¿no? y como aficionado al misterio pues te duele pero bueno es lo que decía antes ¿no? si hay que ser honesto en una investigación pues hay que divulgar un poco lo que lo que se va encontrando ¿y a título personal has vivido tú alguna experiencia normal allí? pues no la verdad es que no bueno no y bueno hay una anécdota es curiosa que la suelo contar además es que es curioso porque bueno yo aquí me veis todo crítico todo este tipo y luego cuento esta historia que me ocurrió allí en Ochate y claro rompo un poco de esquemas que tampoco se sea gran cosa pero es que si menos curiosa ¿no? mira precisamente haciendo otro directo allí de radio en Ochate para Milenio 3 resulta que el equipo de Milenio 3 lo que quería es que estuviésemos varias personas ubicadas en distintos puntos del pueblo y que a lo largo de la noche iban a estar con nosotros para ir contando la historia del pueblo ¿no? y las investigaciones y demás y a mí me tocó estar pues eso a las 2 de la madrugada estar solo en la necrópolis otro compañero estaba en la torre y otro compañero estaba en la ermita ¿no? entonces bueno pues dando un poco las preguntas los comentarios y tal y resulta que cuando acabó el programa los otros dos compañeros me dijeron que a ver que había sido aquellas luces que estaban a lado mío no cerca de la necrópolis y yo les dije pero si yo no he visto nada estaba aquí vamos moviéndome además estoy en una zona que hay buena visibilidad y demás y aquí no ha habido ninguna luz y ellos en un principio pensaban que podía ser algún tipo de totorreno o incluso la Guardia Civil que se había acercado ahí a la zona pero claro estuvimos comprobando que en la zona no era posible que andase ni un todoterreno porque era una zona bastante rocosa y peleaguda entonces no era viable que anduviese ahí un vehículo pero el hecho es que ellos se confirmaban y vamos y además fueron dos personas lo que vieron que justo a lado mío había una serie de luces entonces bueno yo me quedé ahí extrañado y sorprendido porque yo realmente ni vi nada ni me percaté de nada ni mucho menos pero bueno hay que dar un poco con la desdota que no deja de tener su misterio y que hoy por hoy pues sigo sin saber que vieron esta pareja que bueno que ellos estaban convencidos de ver ahí unas luces ¿no? a lo mío Enrique según algunos investigadores en 1987 una compañera de carros blindados se perdió en la niebla por esa zona ¿qué opinión tienes de todo esto? Mira eso es un tema que sí que pude investigar hasta cierto punto porque claro ahí ya te topabas con testimonios de militares y muchas veces bueno te encuentras ahí con las portas cerradas porque claro no puedes presentarte allí donde soldados o donde el ejército y que sean claros y te expongan toda la información pero sí es cierto que entre 1970 y 1980 en la zona del condado de Treviño se hacían maniobras militares se acampaba en un pueblo cercano a Ochate y en la zona de Ochate se hacían ahí maniobras y más que maniobras lo que eran eran ejercicios de orientación con compañías de carros y demás entonces como bien has dicho en el año 87 unas compañías de carros del cuartel de Araca el cuartel aquí que está en Vitoria pues fueron testigos de una serie de nieblas repentinas que les desorientaban los equipos de comunicación fallaban incluso algunos soldados dijeron ver una serie de siluetas en la zona de la ermita y la verdad es que yo conseguí no hablar con los testimonios directos porque eso es la verdad que hemos salido de sus identidades pero sí hablar con gente que estaba en el ejército en el cuartel de Araca en ese momento y sí que confirmaban que efectivamente que era un poco el rumor y el comentario del cuartel de esas experiencias que para ellos eran peculiares porque claro estamos hablando de una zona muy pequeña con buena visibilidad y que de repente pues eso que fallaban las comunicaciones o que se desorientaban o que no conseguían orientarse correctamente y eso es un poco el tema que digamos que ha trascendido en relación al asunto de los militares ¿Crees que si no existieran estas leyendas estos mitos estas historias que se han contado de Ochate no se registrarían tantos fenómenos paranormales? Pues buena pregunta buena pregunta yo ya os comentado antes en más de una ocasión que yo estoy seguro que mucha gente que acude a Ochate va sugestionada con la historia digamos oficial entre comillas de la maldición entonces claro esa predisposición a ver misterios o a sufrir experiencias pues yo creo que la pueden conseguir porque tener en cuenta que antes os lo comentaba claro ir a la noche a un lugar donde no hay luz donde estás solo hay en el campo pues muchas veces puedes confundir cualquier cosa normal con cualquier cosa extraña hay una anécdota bien tonta pero bueno eso es muy significativa allí como antes os comentaba al estar vallado el perímetro de Ochate suele haber ganado suele haber caballos sobre todo pues bien yo a la noche me he encontrado de repente iluminando con la linterna unos arbustos y ver unos ojos rojos entre ellos y resulta que era un caballo que estaba ahí pastando entonces con esto os quiero decir que muchas veces pues bueno ¿cuántos testimonios habrá de supuestas experiencias extrañas que tengan una explicación tan tonta como esta pero que igual se han marchado pensando que efectivamente habían visto ahí algún tipo de humanoide o vete a saber el qué entonces por eso ya muchas veces la criba de filtrar un poco los testimonios pues eso es complicado por esa predisposición que mucha gente lleva y luego también pues bueno a lo largo de estos años me he encontrado con gente que realmente sí que va predispuesta que te encuentras allí en Ochate con personas y ellos bueno pues están esperando ver esa dama negra que dicen que aparece por la ermita de Burgondo o esas luminarias o esa extraña niebla que se supone que se echa y que desaparece y aparece en cuestión de segundos pero ya eran un poco ya pues dispuestos por la historia oficial del pueblo Hablando de esto de humanoides ¿qué me dices del caso de Miquel Colmenero aquel radioaficionado que decía que se había topado con dos humanoides y algún tipo de psicofonía? Pues con Miquel Colmenero es un testimonio yo a Miquel Colmenero bueno es amiguete lo tengo bastante aprecio porque le conoce hace un montón de años y siempre que le he oído hablar de este tema su versión no la cambia una pice es decir siempre cuenta la misma versión de la misma manera y a mí es una persona que me da credibilidad te quiero decir que lo que cuenta él está convencido que lo que vio no tenía explicación entonces yo en más de una ocasión le he preguntado a ver esos supuestos humanoides no han podido ser pues no sé hay una serie de arbustos largos de dos o tres metros que muchas veces con el viento a la noche se mueven y dan sensación de que hay alguien ahí en fin le he dado explicaciones lógicas y razonables a Miquel Colmenero y él está convencido de que no de que aquello no era normal y que aquello que ellos vieron en el momento que dieron la luz del coche desapareció delante de sus narices y él lo mantiene ya te digo desde hace un montón de años sin digamos cambiar un poco la versión os digo esto sin cambiar la versión porque hay muchos testimonios de Ochate bueno Ochate y a nivel general en muchos lugares que con el paso del tiempo pues se van añadiendo nuevos elementos no guarda cierta coherencia al relato y al final te das cuenta que algo falla pero Miquel Colmenero siempre ha sido pues eso muy fiel a su relato y la verdad es que a mí me da digamos buen rollo es decir habitualmente que qué es lo que vio pues eso ya no sabía decirte si realmente eran esos humanoides que él dice o hay una explicación lógica más sencilla como la que os comentaba de unos posibles arbustos moviéndose por el viento esto de alguna manera confirmaría lo que estábamos comentando que la leyenda se puede separar perfectamente de que allí puedan vivirse fenómenos paranormales como yo creo que se pueden vivir en prácticamente todos los lugares del mundo por decirlo de alguna manera es decir aquí hay testimonios de cosas que han ocurrido que otra cosa es lo que son estos fenómenos pero que no están ligados tampoco a la leyenda a la mitología y a la historia de Ochate claro claro si no pospuesto o sea yo no descarto que hay imaginemos que Ochate no lo conoce nadie que es desconocido que nadie sabemos qué es eso de Ochate pues si nos ponemos en esa situación pues bueno por qué no la gente va a poder vivir alguna situación extraña como en tantas partes de nuestra geografía lo que pasa es que claro aquí ya jugamos con ese San Benito del tema de Ochate y siempre nos va a quedar esa sensación realmente lo que ha visto este hombre lo ha visto tal y como lo ha contado es su gestión va predispuesto en fin yo antes os comentaba la investigación histórica que ha desmontado un poco la maldición de Ochate pues bueno tampoco le quita digamos mérito al resto de experiencias pero claro siempre quieras o no si eres un investigador escéptico desde el punto de vista que dudas o cuestionas que no niegas que muchas veces se confunde el término escéptico por alguien que niega todo pues desde el punto de vista pues hombre siempre que con Ochate tienes ese filtro digamos más crítico que igual con otros lugares es bueno pues se pueden hacer muchas interpretaciones ¿no? en lo que ve una persona ¿no? teniendo en cuenta pues esas experiencias que se producen por la noche en un campo en pleno campo ¿no? la gente a veces puede estar un poco preconcebida ¿no? y además la fama que acarrea el pueblo ¿no? y a veces los testimonios pues pueden ser o no o no fiables eso ya depende es un poco subjetivo ¿no? a veces si no no por supuesto es un poco lo que estamos comentando ¿no? mira yo estaba recordando según estabais hablando una anécdota muy curiosa que me pasó ya hace años ¿no? en cierta ocasión estaba preparando una charla para hablar sobre el chat y estaba sacando fotografías y demás para ilustrar la charla y de repente claro me viene una pareja con una cámara y me preguntan que dónde está lo que se ve claro ellos habían oído digamos algo sobre que ahí pasaban cosas y que se veían cosas y claro me preguntaban que dónde está lo que se ve ¿no? la verdad es que vamos por educación no me reí delante de ellos porque me parece muy gracioso el comentario pero vamos es un ejemplo más que significativo para hacernos una idea de que bueno de que fama y que hay gente que va de todo tipo ¿no? entonces claro realmente esa fama ya es algo que incluso aunque estemos divulgando ese lado más crítico de la investigación histórica de Ochate a pesar de que pasen otros 30 años estoy seguro que dentro de esos 30 años seguiremos pues con la misma historia ¿no? de que Ochate ya es un icono del misterio y digamos ya es muy difícil ya discernir ¿no? lo que realmente puede ser extraño con una realidad que igual tiene una explicación más lógica yo te quería preguntar precisamente acerca de estas charlas que comentas que es de la manera que yo te conocí personalmente que bueno que conocí este tema gracias a los compañeros de Rumbo Infinito como decía antes que les mandamos un saludo enorme y también a divulgadores del misterio que lo compartieron yo pude ver gran parte de esa charla que comentas y me gustaría saber claro nosotros vemos la charla pero me gustaría saber qué pasaba después de esas charlas ¿cómo tomaba el público esta información? mira me alegro que pase esa pregunta porque la verdad es que había gente que se quedaba muy sorprendida ¿no? diciendo pero bueno pero esto ¿cómo no lo cuentan los grandes medios o los grandes programas de audiencia o cómo que esto no se ha divulgado de una manera digamos pues eso más que llega a más gente ¿no? primero sorprendidos por esa información que claro que no estás hablando de una opinión sino estás además es cosa rara ¿no? que en un caso de misterio pues tengas documentación y tengas archivos donde puedas demostrar lo que estás diciendo ¿no? que no es una simple opinión y por otro lado había gente también que a pesar de esto siempre les quedaba eso bueno sí pero igual aunque la historia de los chats sea mentira pues seguramente pasen cosas raras porque si tanta gente dice que pasan cosas raras pues no puede ser todo mentira ¿no? y claro ante esas afirmaciones pues bueno tampoco puedes hacer tú ahí volvemos un poco al tema de antes ¿no? si la gente dice vivir experiencias pues bueno cada uno sabe lo que ha vivido lo que no ha vivido ¿no? pero como que la gente se resistía un poco a admitir o sea que los chats estuvo mentira entonces no hay que creerse nada entonces estaban un poco ahí en ese dilema ¿no? de creerse las cosas o no creérselas cuando bueno en la charla esta que concretamente di ahí en León gracias a los amigos de Romero Infinito dejaba bien claro lo que os estoy comentando ahora ¿no? mi charla se basaba más que nada en el aspecto histórico de desmontar la maldición el tema de los sucesos paranormales entre comillas pues bueno eso ahí no entraba yo a valorarlos porque tampoco tenemos elementos de juicio como para poder desmontarlos o afirmarlos ¿no? bueno para ir terminando Enrique me gustaría preguntarte bueno es la pregunta global ¿no? ¿qué conclusión sacaríamos de todo este tema? pues bueno que muchas veces yo creo que el tema de el chat a mí por lo menos personalmente me ha valido como para cuestionarme todo o sea no nos fiemos de casi nada seamos escépticos entendiendo lo desde el punto de vista que antes os comentaba ¿no? cuestionando o dudando de las cosas al tanto un espíritu crítico pero sano ¿no? es decir tampoco se trata de estar en ese sector que está en contra del misterio y que lo niega todo y que todo es fraude y que todo es mentira tampoco es eso pero bueno muchas veces si una investigación como esta ha desmontado la historia del chat pues yo creo que tener ese espíritu escéptico pues bastante alerta con el mundo del misterio y bueno y sacar a cabo sus propias conclusiones bueno Enrique pues de verdad que ha sido un auténtico placer ¿dónde podemos conseguir tu último trabajo? que no te lo he preguntado al principio cuando hablábamos de él mira pues en principio bueno digo que por el País Vasco sé que está en casi todas las librerías pues eso tipo Casa del Libro incluso Corte Inglés y demás y luego si no bueno en lo que es la en la web de la editorial Ediciones Cidonia pues ahí también se puede se puede solicitar y bueno al final también incluso en en algunas librerías online tipo Amazon y demás bueno también está disponible ahí el libro o sea que como está recién publicado la verdad es que es sencillo conseguirlo vaya o sea que no hay ninguna excusa para no visitar esos 50 lugares primero a los oficiales del misterio que leáis el libro y luego ya os animéis a venir aquí a Euskadi al País Vasco para comprobar esos lugares que bueno que los capítulos son muy breves está toda la información muy condensada porque de cada lugar se puede escribir un libro así que muchas veces también estos libros te valen un poco de que la gente se pique con esos lugares y luego ya por su cuenta pues oye investigue más sobre esos enigmas bueno Enrique pues de verdad que muchísimas gracias un auténtico placer hablar de este tema tan interesante que te volveremos creo que Marta te quería comentar algo que me levanta la mano que le auguro mucha suerte con este trabajo que he tenido la oportunidad de escucharlo en Radio Victoria hablando de él que habla de basiliscos que habla de cráneos que posiblemente vienen de Egipto y me encantó esa entrevista pues mira si te parece y aquí lo hacemos en directo y así ya no se puede escapar lo emplazamos a Enrique a que en unas semanas lo volveremos a llamar si tú quieres Enrique y nos centraremos ya esta vez ha sido en un chat y pasearemos por esos 50 sitios del País Vasco ¿te parece Enrique? encantado 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 de que os intereséis por este tema así que cuando queráis pues dicho queda de verdad que en unas semanas volveremos a hablar contigo y presentaremos este fantástico trabajo que seguro que está genial y que nos dará a conocer lugares y misterios como dice Marta que seguro que no conocemos desde luego perfecto muy bien a vuestra disposición muchísimas gracias Enrique un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Antes de pasar al siguiente tema Siguiente y apasionante tema Que vamos a tener La oportunidad de hablar, como hemos dicho Juan José Benito, no me salen ni las palabras Marta, vamos a hacer Comentario de lo que queráis ¿Qué opináis de lo que dice Enrique, de Ochat y demás? Pues como He dicho antes, a veces cuesta mucho Desmitificar algo Que está muy arraigado Que se ha divulgado tanto Tanto se Le ha cubierto un halo De misterios, siempre hablando De los mismos sucesos Entonces más cuando están plasmados En libros O en su día Tanta fama que ha adquirido el lugar Con lo cual, como había dicho al principio Son cosas que Cuesta mucho Y parece que pesen más En una balanza el quedarse Con Yo no niego que pasen sucesos Y lo hemos estado hablando, y Enrique lo ha explicado muy bien Pero Hay que saber la verdad Y que en su día Alguien No No dio en el clavo Por lo que fuera Y Nadie indagó Nadie Nadie dijo Vamos a comprobar Si Si esto es verdad o no Ahora se hace con todo Ahora nos pasamos De un extremo Personalmente opino Hacia otro Es decir Pasamos de creérnoslo Prácticamente todo en su día A no creernos Prácticamente nada Por no decir nada Entonces yo no creo que sea una cosa Ni la otra Siempre debe haber un equilibrio Pero como he dicho antes A mí es un caso Que me llamó mucho la atención Y lo he comentado Pero Y Yo soy muy romántica Pero la verdad Es la verdad Y tiene que salir siempre Y si Esos documentos De De la De cólera De la peste Y todas esas epidemias Que se pusieron como casi bíblicas Que arrasaron con la población Que ningún pueblo colindante Tuvo Tuvo ese tipo de epidemias Si eso no es cierto Pues Lo normal es que se diga Ahora Independientemente Que ocurran fenómenos allí O no lo ocurran Eso es un caso Aparte Hombre No dejan de ser inquietantes Cuando se está diciendo Que las posibles Los presibles registros psicofónicos Nadie ha podido decir Que no son verdaderos Y eso de Pándora Y la mujer que dice Cierra la puerta O quien ha dejado la puerta No No dejan de De inquietar Pero Yo tengo que felicitar a Enrique Por esa gran labor De investigación Porque Realmente Es como Uno Debe hacer las cosas Y siendo Honestos completamente Quitando sensacionalismo De en medio Y cosas Que No vale todo A mi me gustaría Comentar algo Que Has preguntado Que es precisamente Si algún Medio O alguna productora Porque normalmente No suelen ser los medios Sino las productoras Las que están detrás De estas cosas Habían intentado De alguna manera Que se produjera algo allí De manera fraudulenta Yo he de decir Que no sé Si es en el caso de Enrique Él ha dicho que no Y Nochate ha dicho que no Que él no lo ha vivido Pero yo puedo decir Que estas cosas pasan Y lo puedo decir De primera persona Porque yo No sé si lo he explicado Alguna vez Un día recibí un correo De una productora Yo que soy un don nadie Y este programa Que es un programa humilde Pequeño Que no impacta Como pueden impactar Las grandes productoras Yo recibí una oferta De presentar un programa De televisión A nivel Creo que era autonómico Ahora no me lo vais a decir Autonómico Que no es poco Pero con Con montaje Declarado O sea me pidieron No recuerdo ahora Que población Pero era una población Muy famosa De aquí de Cataluña Para ir allí A Pero Me dice Por línea interna Ana que a Jafre Para ir allí A hacer un Pero vamos Que tenía Me lo ponía clarísimamente Que tenía Que suceder cosas Y recuerdo Que muy poquito tiempo después Los compañeros de Dimensión Límite Sacaron todo esto a la luz Por eso yo tampoco Me hizo falta De alguna manera Pues Comentarlo Porque fueron ellos Que también se ve Que este correo Se envió a varias personas No sé si también decían Que era con la intención De ver quién O quién entraba al trapo Y quién no También estaba esa leyenda Pero Que pasan Estas cosas pasan Desde luego Pero Hay cosas curiosas Dentro de este caso Y es que Prudencio Trabajaba en un banco A raíz de esta fotografía Que se supone Que él fotografió A ese ovni Dejó su trabajo Abrió una librería Y El tiempo Ha hecho Que esa persona O este Con todo el respeto Hacia las mancias Y hacia todo este tipo De De esoterismo Pues ahora se dedica A echar Las cartas No sé Hasta dónde llega No sé Tú no eres un investigador Tú no No sé Hay cosas que Quiere decir Que le impactó también Aquello que se supone Que vio Para Cambiarle su vida Yo creo que sí Estales muy muy extremos Bueno Es otra visión Desde luego Creo que los oyentes Y la gente A lo mejor Bueno El tío que vio el ovni Y que sacó a la luz El caso del ovni De Treviño Y bueno Pues hoy en la actualidad Pues está Ejerciendo esto Como cualquier otro Otro oficio Que eso no quiere decir Que sea degradante Pero que Evidentemente El fenómeno Le cambió su vida Eso está claro Eso me refería Mario ¿Quieres comentar algo más Antes de cambiar de tema? Bueno Pues más que nada Esto que estabais comentando Que menos mal que hay gente Bueno Habemos gente Que no nos prestamos A este tipo de montajes Porque bueno Yo también lo he vivido Bastante de cerca esto Y es muy triste Pero menos mal que hay gente Como bien digo Que no nos prestamos a eso Y sí que es verdad Esto que estabais comentando ahora Que muchísima gente Que incluso Teniendo buena posición Yo conozco Yo conozco algunas personas Que han trabajado en bancos Que han sido empresarios Y que a lo mejor Han dejado toda su vida Para dedicarse totalmente A la parapsicología Y conozco algunos casos concretos Y que tú piensas Bueno Es asombroso ¿No? Como una persona Que tenía un buen poder adquisitivo Que estaba viviendo bien Y tal Y que dejan sus trabajos Por eso O sea Les cambia la vida Por simplemente Por un viaje Por haber estado en tal sitio Haber tenido una visión Haber tenido una especie De mensaje Es muy curioso Tenemos un ejemplo Aquí muy claro en España Que es muy buen amigo nuestro Como es Manuel José de Vegado Por ejemplo Él era banquero Bueno Era director de bancos Me parece que es De Caja Madrid O sea Que estaba bien Estaba bien colocado Como él mismo lo dice Y sin embargo Ese viaje a Egipto Ese chispazo Le ha hecho cambiar Su vida por completo No Fue el haberse roto un brazo Sí, sí, sí Pero quiero decir Él se rompió un brazo Tenía que ir Creo No me hagáis ahora Porque vamos Que lo puedo explicar Creo que tenía que ir a México Tenía que ir a otro sitio Y perdió el avión Y fue el azar Le llevó a Egipto Pero bueno Él iba pues Como iba Él siempre dice Que si no se hubiera roto el brazo En ese momento Su vida nunca hubiera cambiado Exactamente Sin embargo Tuvo que ir a Egipto Viajó allí Y cambió su vida Y dejó toda la vida Que tenía por delante Que hay que ser valiente Porque también dejar una vida Que ya tienes más o menos hecha Con tus más y tus menos Lógicamente Y ahí tenemos al Manuel Que lo tenemos Vamos Que montó su productora Su agencia de viajes Sus cosas Pero todo enfocado Al mundo del misterio Al mundo de Egipto Por ejemplo Y como nada ocurre Por casualidad Pues Desde luego que sí Ahí está Y bueno Simplemente felicitar a Enrique Por su labor Y bueno Lo que he dicho al principio Que es muy importante Que hay investigadores Pues que precisamente Estén en la parte Digamos Escéptica O sea De desentrañar todo esto De sacar El grano de la paja De lo que es verdad De lo que es mentira Así que A ver Me refiero A ser crítico En estos casos Pero no ser detractor Tampoco Que es lo que comentábamos antes Ni un extremo Ni otro ¿Vale? Muchísima gente Pues claro Tienen estos fenómenos Las zonas Lo que ocurre En tal pueblo Tal otro Y a lo mejor Pues desmitificar todo esto Parece que pierden canto Y ya Parece como que extrapolen ¿No? Como que en un sitio Como ya no pasa eso Ya por esa regla de tres Ya no ocurre nada En ningún sitio Y el misterio no existe No Esto es así No es así para nada Entonces Siempre hay muchas cosas Muchos casos Que bueno Que no tienen explicación Todo es muy subjetivo Porque también depende Bueno Pues de las investigaciones Que lleves De la credibilidad De los testigos Y demás Pero que bueno Que testimonio los hay Que cosas misteriosas Siguen ocurriendo Seguro que en el chat Han pasado varias cosas Que se desmitifique Un poco su historia Y todo esto No quiere decir Que todo lo que haya Llegado a suceder allí Sea mentira Mira precisamente Tenemos aquí A nuestro compañero Antonio en el chat Yo no tengo ninguna duda Que si pudiese Iría a Ochat A pasar una noche A hacer este programa Yo el primero A hacer este programa Que hacemos de Solo Misterios Seguro que Antonio Y yo chillaríamos Como siempre chillamos Seguro que nos damos Nuestro susto Seguro que es un lugar Muy impactante Porque no deja de ser Como bien dice Enrique Pues un sitio Con una torre Con una leyenda Que aunque sepamos Que es mentira Quieras que no Tú la tienes ahí grabada Y es inevitable Que tengas ese Ese disco Está grabado ahí Porque te lo han inculcado Desde entonces Y aunque tú sepas Que es falso Pues hombre Siempre tienes la duda A las 3 de la mañana A las 3 de la mañana En Ochat Te tienes la duda De si lo que estás viendo Es un pájaro O es un avión Pero bueno Que en cualquier caso A mí me encantaría ir Desde luego A mí también Lo que pasa Es que lo que comentábamos Que por la noche La fama del lugar Todo eso condicionaba Un poco Y una cosa Que sí que no hemos comentado Y es un apunte Muy chiquitito Y dejo de hablar A mis compañeros Es que decían En Ochat Quequillo Que no sobrevolaban Los pájaros Por encima Del campanario Y yo he tenido La oportunidad De escuchar a Enrique En otros medios Y en esa cuestión Decía Mira yo he estado En Ochat Allí Debajo de la torre Y los pájaros Pasaban por encima Por el lado Por debajo Con lo cual Que se avivan Esas leyendas Urbanas Aparte de las visitas Que se hacen Por la noche Pero yo encantada De ir a Ochat Vamos Pero corriendo Luis Bueno a mí me daba Un poco la impresión Siguiendo y felicitando A Enrique Porque bueno Es un tío Que joder Que ha dado mucha información Y además que la domina Y tal Pero me da la sensación De ¿Sabes? Ese proverbio Que dice A ver quien la dice Más gorda A ver quien la hace Más gorda Y decir Claro El sitio se lo trae Y entonces Si vende Podemos hacer un montaje Como decías antes Para seguir vendiendo Y ganar dinero Eso es un poco Lo triste del tema Que seguro que han pasado Cosas en Ochat Seguro que sí Como dice Enrique Seguro que sí Pero que muchas cosas Pues evidentemente O no son realidad O se han buscado Simplemente por condiciones económicas El hecho de vender la foto Por ejemplo Del OVNI Como decía Marta antes Por medio millón de pesetas Que en su época Debía ser mucho dinero Y para que luego se diga Si esa fotografía A lo mejor no es tan real Que sí que es verdad Pero esa fotografía No es de Treviño A lo mejor puede ser De Sudamérica Hombre A ver Todas estas cosas Huelen un poco mal Que haya habido epidemias En todos los pueblos Antiguamente en la Edad Media Cristóbal nos lo dirá Había epidemias Y ha habido Vamos Y pandemias Y han pillado Claro Pero no se centran Normalmente A un solo pueblo Es decir Si hay tránsito Viene uno enfermo Y contamina a los demás Y más en años En que la higiene Como se ha comentado Pues quizás dejaba Mucho que desear Que no tiene nada que ver Con lo que tenemos ahora En fin Yo me lo he pasado muy bien He aprendido cosas De Ochate Pero que me quedo Con esa idea Quizás se ha magnificado Es un tema que se ha magnificado Seguramente hay algo Pero no tanto Bueno Lo vamos a pasar A escuchar Como pasamos el micrófono Porque hoy vamos Un poco escasos A Cristóbal Lo que quieras comentar también Pues yo creo que Esto nos ha dejado Quizás una enseñanza Una lección muy importante En el caso de Ochate ¿Para qué? Para entender otras leyendas Otros mitos del pasado ¿Por qué? Porque viendo Lo que sucede Con este Este ejemplo Que lo tenemos más reciente Que hay distintas opiniones Que están trabajando en ello Investigadores Sabemos Y podemos saber Los historiadores Para cómo debemos Tratar otros mitos Otras leyendas De ese pasado antiguo Hace poco Tratábamos también El programa El mito de Osiris Por ejemplo Intentábamos Desgranar Dentro de nuestras Posibilidades Que había de verdad Y que había de mentira Porque yo siempre pienso Que algo de verdad hay Siempre puede haber Algo de verdad Aunque sea Algo pequeño Y a partir de ahí Se hace una bola Una bola grande Por ejemplo El caso de Ochate De aquí 100 o 200 años ¿Cómo se lo ha visto? Eso históricamente Es algo Muy importante ¿No? ¿Cómo se ha visto De aquí 200 años El caso de Ochate? ¿Habrá ganado La parte más escéptica? ¿O seguirá ese mito Haciéndose Más bola Y más grande? Pues no lo sé Lamentablemente No podremos verlo Dentro de 200 años O sí ¿Quién sabe? Nunca se sabe Precisamente De esto vamos a hablar En los próximos minutos Ahora con Nada más y nada menos Que con Juan José Benítez Que nos va a explicar Un poco relacionado Con esto De si dentro de 200 años Estaremos bien o no De la mano De su nuevo trabajo Que precisamente Sale hoy Día 4 A la venta Lo podéis encontrar En prácticamente Todas las librerías Dedicadas a Esto A todo Vamos a hablar Vamos a escuchar La intro De nuestra voz De las tinieblas Y vamos a hablar Con un mito viviente Como es Juan José Benítez Venga Estoy bien Abre un debate Sobre la existencia Del más allá Y da un mensaje De esperanza Ante la muerte A lo largo De 40 años De investigación El autor Ha reunido Un total De 130 casos Fascinantes De apariciones De gente Ya fallecida Recopilados En un libro Con gran documentación Gráfica Las experiencias Seleccionadas Para Estoy bien Fueron vividas Por mujeres Y hombres De diferentes Clases sociales Edades Creencias Religiosas Y niveles Culturales Todos tienen Algo en común No mienten En su nuevo libro JJ Benítez Autor de la exitosa Serie Caballo de Troya Trata sobre un tema De máxima actualidad La muerte Se trata De la primera Investigación Del autor Que empezó En 1968 Y acabó A finales De 2012 130 casos De muertos Que narran La experiencia De personas Que vuelven Desde el otro lado Del túnel Y de unos testimonios Que cambiaron Su visión Sobre la vida Y la muerte Si tan solo Uno de estos testimonios Fuera cierto El más allá Sería real Un tema fascinante Explicado por el mejor Benítez Lo sobrenatural Si ocurre dos veces Deja de ser aterrador Y como no podía ser de otra manera Es para nosotros Un auténtico placer Y un honor contar Con la presencia Aquí en los misterios Nos miran De JJ Benítez Juan José Benítez Buenas tardes Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Muchísimas gracias Por invitarme El placer es absolutamente nuestro Tener aquí A una leyenda del misterio Para hablar de un tema Tan apasionante Como es este nuevo libro Que además Se presenta hoy Casualmente Hoy es el día En el que sale A la venta Para todo el mundo Que se titula Estoy bien ¿Qué nos vamos a encontrar En este libro Juan José? Pues La verdad es que Es una aventura Prodiciosa Diría yo La he mantenido En silencio Durante Casi Bueno 46 años De investigación Y bueno Entendí que era El momento De sacarla a la luz Es un momento Muy especial Para todos Y Yo siempre he creído Que cuando más Se necesita la esperanza Es cuando hay que echar mano De ella Este es un momento Muy delicado Para todos Bueno Nos vamos a encontrar Con eso Con 45 46 años De investigación Sobre casos Que yo llamo Si me lo permitís De resucitados Es decir De personas Que estaban muertas Y enterradas Y que se han presentado A otros amigos O familiares Han hablado con ellos Incluso los han tocado Físicamente Y les han transmitido Algún tipo de mensaje O algún tipo de comunicación ¿No? Aproximadamente Yo he investigado Casi un millar De casos En estos años Pero he hecho Una selección De aproximadamente 160 y tantos casos Que son los que aparecen En el libro Casos de todo el mundo Gente De todas las clases sociales De todas las edades Prácticamente Ateos Religiosos Creyentes No creyentes En fin Es una Yo he considerado Que es una muestra Estadística Lo suficientemente Amplia Y rotunda Como para En fin Como para poder decir Abiertamente Que después de la vida Por supuesto Hay muchísima más vida Esta es la conclusión A la que llegarías Después de tantísimos Años de investigación Porque esto es lo que Afirmas en el libro Incluso en tu página web Por ejemplo Donde se publicita Te encuentras Estas afirmaciones De Juan José Benítez Ya no son especulaciones Por decirlo así ¿Crees de verdad Que hay algo más allá? Sí, sí Totalmente convencido Es decir Al principio Cuando yo inicié Estas pesquisas Estas investigaciones Lógicamente Pues tenía Todas las dudas Del mundo Como creo que le sucede A casi toda la gente ¿No? Pero Conforme he ido avanzando Y Indagando Y Conociendo nuevos casos Pues He llegado a un momento En que La conclusión Es firme ¿No? Es decir La realidad no es esta La realidad Con mayúsculas Está por venir ¿No? Lo que pasa es que Yo creo que la vida Está tan bien diseñada Por quien sea Yo Para mí Está diseñada por Dios Por supuesto Pero en fin Respetando todas las opiniones Yo creo que La vida está tan bien diseñada Que la gente piensa Que no hay nada más Y precisamente Está diseñada así Para que la vivamos Intensamente ¿No? Entonces Plantearse cualquier tipo De existencia O realidad Después del dulce sueño De la muerte Pues es casi una utopía ¿No? Por lo menos Para mí lo era Ahora ya no Yo te voy a hacer Una pregunta Utilizando tu propio Título del libro ¿Cómo está Juan José Benítez? ¿Está bien Juan José Benítez? Bueno pues Dentro de lo que cabe Con 70 años Pues no estoy mal Digamos que el chasis aguanta El motor Necesita un par de reparaciones Pero bueno Pues ahí estamos ¿No? Yo he tratado muchas veces De retirarme Retirarme Lo he dicho públicamente Además De retirarme Progresivamente De la investigación Pero la verdad Es que no puedo Porque Cada vez que salgo De una Me meto en otra ¿No? Y ahora me voy A investigar Unos casos fuera Y después regreso Y me meto En otra investigación Y bueno pues Pues no sé Supongo que es mi destino ¿No? Está en la sangre ¿No? Esto de Intentar retirarse Y no poder ¿No? Pues hombre Lo que ocurre Es que También uno Le van fallando Las fuerzas Y tiene ganas De dedicarse A otras cosas Yo tengo Muchísimas ganas De dedicarme Sobre todo A las pequeñas Grandes cosas ¿No? Porque los ideales Pues para mí Siempre son algo Casi inalcanzables ¿No? En esta vida Por lo menos Entonces tengo ganas De pintar Tengo ganas De pasear Tengo ganas De escuchar Mucha música De ir al cine En fin Todas las cosas Que realmente Me cuesta mucho trabajo Pues porque estoy Metido hasta el cuello En el fenómeno ovni En nuevas investigaciones Etcétera De alguna manera En este trabajo Por eso Vemos otra cara Diferente De Juan José Benítez Que siempre ha sido Investigador Y siempre lo hemos tenido Claro esto Pero siempre Estás ligado Íntimamente Al fenómeno ovni O por ejemplo A las piedras de Ica A lugares Muy alejados de aquí Y sin embargo Aquí nos encontramos Una investigación Muy personalizada Muy de tú a tú En el que Bueno pues lo que nos estás diciendo Es esto que has dicho al principio De que hay algo más Al otro lado ¿No? ¿Es otro tipo de investigación De Juan José Benítez Diferente? Hombre La técnica Prácticamente es la misma Es decir Cuando te enteras Un caso Sabes de un caso Acudes al testigo Le escuchas Trata de hacer Todas las averiguaciones Habidas y por haber Y luego yo utilizo La misma técnica Que utilizo con el resto De los temas O con el fenómeno ovni Que es la técnica De la nevera Donde bueno Pues arriesgando mucho Yo guardo la información Durante 10 o 15 años Y luego vuelvo Si es que tengo la fortuna De que el testigo sigue vivo Y lo interrogo de nuevo ¿No? Y entonces claro Si estaba mintiendo La primera vez Es prácticamente imposible Que pueda sostener La versión original Bueno es una técnica Muy antigua Y muy conocida ¿No? Entonces bueno Pues lo que pasa Es que algunas investigaciones Te tocan lo más sensible ¿No? Te tocan lo personal Entre otras razones Porque la muerte Nos va a tocar a todos Creo Y caramba Pues cuando escuchas Ya decenas Y decenas De testimonios Donde te aseguran Te dicen Lo que han visto Como la persona Vio a su padre O a su hermano O a no sé quién Completamente físico Vivo Luminoso En fin Con una serie De características Pues te quedas Pasmado para empezar Y luego maravillado ¿No? Y dices Bueno o sea Esto puede ser verdad Con lo cual Con lo cual Caramba Aquí no se acaba todo Es importantísimo Por lo menos para mí Hola Juan José Marta Para mí también Pero Muchos de los casos Que relatas En tu libro Estoy bien Realmente No ibas buscándolos Sino que Que surgieron De manera De manera Causal Cuando ibas a investigar Otros casos Efectivamente La mayor parte De ellos Si no todos Han surgido Tal y como tú dices Y a mí Eso me produce Un escalofrío Porque No puede ser casualidad Yo no creo en la casualidad Hace muchos años Pero No es casual Que uno Esté investigando Una determinada cosa Y de repente A la vuelta de la esquina Aparece No sé quién Y te cuenta Algo increíble Y maravilloso Pero es que así Constantemente Casi mil veces Entonces Bueno Yo ya sonrío Sonrío para mis adentros Miro para arriba O miro para adentro Y digo Bueno pues gracias Sé que alguien Está moviendo los hilos Alguien Absolutamente maravilloso Y bueno Pues esa digamos Que es la El IVA De este libro ¿No? Es una Un regalo añadido Aunque el IVA No es un regalo Pero bueno Y yo creo que Así se debe tomar Es decir Esa es la segunda Lectura del libro La lectura subterránea ¿No? Sí Juan José En el libro Hemos podido ver Un poquito Que como nexo de unión En estas supuestas apariciones Siempre existe El frío Ese frío que aparece Antes de estas apariciones ¿Por qué crees Que es debido a esto? Pues no lo sé Yo lo he preguntado A bastantes científicos Que es a quien Verdaderamente podía preguntar ¿No? Y recuerdo Que en una ocasión Una mujer me dijo Bueno ¿No será Que en realidad Lo que está Permitiendo la presencia De ese cuerpo Físico Es la absorción Del calor Y por tanto La presencia Del frío? Bueno Pues sí Es una teoría ¿No? Es una posibilidad Pero la verdad Es que no sabemos Por qué ocurre Y ocurre Es decir Hay numerosos testimonios De personas Que no se conocen De nada Que viven En continentes Distintos Que a la hora De narrar La presencia De su padre O de una compañera De trabajo Como es el caso De la famosa Rubia Del ascensor Pues El frío Se les mete En los huesos ¿No? Previamente A que aparezca La persona O al mismo tiempo Y cuando desaparece La persona muerta Lo de persona Lo digo entre comillas Pues el frío Desaparece ¿No? Es una Una de las constantes En el tiempo Fue curioso Que ahora Que acabas de mencionar A rubia Del ascensor De ese hospital Te encontraste Dos casos En diferente Tiempo Y que coincidían En esa persona Cuando ellas Ni sabían De esta persona Ni Habían hablado Entre ellas Comúnmente De lo que habían Experimentado Sí, sí Incluso Ni se conocen Es decir Fue otra de las sorpresas Esas que te llevas ¿No? Cuando estás investigando Otra cuestión En este caso El segundo caso Yo estaba investigando Otra historia Y entonces surgió ¿No? Y me quedé sorprendido Porque efectivamente Estábamos hablando Del mismo hospital Estábamos hablando De las mismas fechas Aproximadamente Y con las mismas Características Era una Una enfermera Que se presenta Primero A un A un señor En el turno De noche En el ascensor Y después Al cabo de pocos meses A una señora Una señorita Una celadora O una supervisora No recuerdo ahora También de madrugada No se conocían En absoluto Que repito Y bueno Pues la presencia De esta mujer Con un frío Bastante considerable Bueno Pues fue Muy interesante ¿No? Porque El primero Había estado ausente Mientras la mujer Fallecía No sabía De su muerte Y la segunda Ni siquiera La conocía Juanjo Estos 130 casos Que reportas ¿Ves alguna diferencia? O similitud Con las investigaciones De Raymond Moody ¿O crees que Te han sorprendido Cosas que a lo mejor Hasta ahora No se habían tocado Más o menos Estadísticamente hablando Bueno Yo creo que Las Las investigaciones De Moody Y de otros Muchos Son Distintas En el sentido De que se tocan Experiencias cercanas A la muerte Y en este caso Estamos hablando Si me permitís La expresión De resucitados Es decir De gente que ya está muerta Y enterradísima Y entonces No es lo mismo Aunque hay cosas Digamos En común También Es decir Se dan algunas características En la gente Que tiene Esa especie De proyección O de salida De su cuerpo Y aparece En otro sitio O se ven a sí mismos En el quirófano Etcétera O el túnel Y todo esto En algún momento En los resucitados Hay algún tipo De constante Parecida Pero yo creo Que se trata De dos asuntos Totalmente distintos Moody Trabajó mucho Y el resto De los investigadores Sobre las experiencias Cercanas A la muerte Y en este caso Lo que yo estoy presentando Son Situaciones Fenómenos O casos De personas Que están hablando De gente Que está muerta Y que lleva muerta Además mucho tiempo Es como Si en algunos casos Estas apariciones Vinieran a avisar A sus seres queridos A sus amigos O advertirles O ayudarles En algunas ocasiones De peligro Como Como es un caso Que relatas Del soldado Que fue herido Y que vino Se le presentó Un compañero suyo Pero él se llevó Una gran sorpresa Después Si La verdad es que Yo no he conseguido Averiguar Incluso después De tantas investigaciones Cuáles son los objetivos Fundamentales De los resucitados Muchos de ellos Son absurdos Otros Efectivamente Como el que tú mencionas Tiene cierto sentido Es decir Un soldado Que está en peligro Medio ciego En la nieve Con el bombardeo De los rusos Alrededor Y entonces Pues Perdido No sabe Efectivamente Por donde está Su posición Y aparece el señor Y lo lleva Hasta la Hasta la posición Concreta Y efectivamente Este soldado Había muerto 69 días antes Entonces Ahí si tiene Cierto sentido La presencia De ese resucitado De esa persona muerta Pero cuando alguien Se presenta En una cristalería Para decir al señor Que está allí trabajando Que tiene que ir Por favor A la casa Del guarda forestal A tomar medidas De una cortina Pues uno se queda Muy extrañado Luego cuando uno Reflexiona Se da cuenta De que probablemente Muchas de esas Apariciones Aparentemente absurdas Tienen una finalidad Y es la de Concienciar Es decir No importa La motivación Sino que lo que importa Es la presencia Algo que comentas Juan José En tu página web Por ejemplo Aparecen varios pensamientos Relacionados Que has tenido tú Relacionados con este trabajo Y uno de ellos es Que este libro Es mucho más De lo que parece ¿Qué quieres decir con esto? Perdón Te oigo mal Sí Falla un poquito el odio Te comentaba Que en tu página web En JJ Benítez Podemos encontrar Varios pensamientos Que has tenido tú En relación a este libro Y uno de ellos Es uno que dice Este libro Es mucho más De lo que parece ¿Qué quieres decir con esto? Juan José Pues Hombre Hay Supongo Que habrá gente Que lo leerá Con una cierta sonrisa Y bueno Como diciendo Pues bueno Pues sí Pues de acuerdo Pues no sé Vale Cuentos chinos ¿No? No Aquí se está planteando Un problema de fondo Que es probablemente El problema más importante Que tiene el ser humano En su vida Que es el de la muerte Es el de la supervivencia Entonces Lo que pasa es que eso Hay que descubrirlo Leyendo O entre líneas De forma subterránea Es decir No se trata solamente De anécdotas O de casos O de historietas No, no Estamos Estoy planteando El negocio De la vida Por eso yo insisto Además En que se lea Muy fácil Yo te quería preguntar Juan José En relación también Un poco A esto que precisamente Acabas de decir Lo que no va a encontrar El lector Es desde luego Un libro de miedo Por decirlo así ¿No? A pesar de que se habla Del más allá Que se habla de la muerte Que se habla de fantasmas Por decirlo así Por denominar de alguna manera A esos entes O seres que vienen Del otro lado Lo que no se van a encontrar Es algo de miedo ¿No? No No, no Efectivamente Y me alegro Que me lo preguntes Porque Bueno Yo he podido pasar Bastante miedo Haciendo las investigaciones Porque claro No es lo mismo Leerlo en un libro Que alguien te lo cuente ¿No? Y te lo cuente Con pasión O con En fin Se te ponen los pelos de punta Pero Pero efectivamente El libro No tiene nada que ver Con el terror No se pretende En absoluto Que la gente pase miedo Pero que bueno En algún momento En algún caso concreto Pues hombre Alguien Se puede sentir incómodo No cabe la menor duda ¿No? Porque los casos Para mí son Totalmente auténticos Y eso Se nota ¿No? Se trasluce Cuando uno lo lee Pero la intencionalidad Es otra La intencionalidad Fundamentalmente Es transmitir Esperanza Es decir Inyectar la esperanza Me gustaría que vieras Las caras De mis compañeros Porque tienen Unas sonrisas Y una felicidad De que estés aquí Con nosotros Que me gustaría Hacértela llegar ¿No? Con palabras Pues es un Placer mutuo Mira En segundo lugar Decirte Es probablemente Una de las primeras No La primera entrevista Que me hacen En la radio Sobre este libro Bueno Pues es para nosotros Un orgullo también ¿No? Tener Que gracias a ti Tengamos pues esta Esta presentación ¿No? Y ¿Cómo te diría yo? Pablo lo tenemos aquí Súper orgulloso ¿No? Que es el director del programa Lo segundo De verdad Te lo decimos con el corazón En la mano No vemos a JJ O a Juanjo Como una persona De 70 años En nuestra mente Estás Como una persona Muchísimo más joven Y no solo hablamos nosotros Sino que Hablo casi ya Por lo general ¿No? Y en tercer lugar Pues Comentarte ¿No? Como estudioso ¿No? De la antigua filosofía ¿No? Me ha encantado leer En tus primeras páginas Una cita de Platón ¿No? Que si no recuerdo mal Empieza Es el nacimiento Lo que en realidad Constituye el sueño ¿No? Cuando Los antiguos alquimistas Decían que Que somos almas dormidas O almas Densificadas ¿No? Introducidas ¿No? Dentro de la materia ¿No? Y que tenemos que despertar Y que o despertamos Tras la muerte O como dicen Los antiguos alquimistas Y otras filosofías Despertamos En vida también ¿No? O sea Podemos exaltar Nuestra alma Por encima de la materia ¿No? Has estudiado cosas así ¿No? Como Como trascender Desde esta realidad Y no Y no Jolín En la otra realidad ¿No? A través Después de la muerte Bueno Yo estudio Todo lo que puedo Constantemente Las 25 horas al día Incluso cuando sueño O sobre todo Cuando sueño ¿No? Bueno Hace tiempo Que yo Creo firmemente Que existe Algo mucho más allá Y que llevamos En el interior Una chispa maravillosa Y además Un alma Que es nuestra personalidad En definitiva El verdadero yo ¿No? Y Bueno Pues Si así está escrito Pues ese yo O esa alma maravillosa Van despertando Progresivamente A veces no A veces no Es su trabajo Ni su papel Despertar a esas realidades En esta vida Pero bueno En mi caso Y supongo Que en el caso De muchísima Muchísima gente Y de los oyentes Que podéis tener vosotros Pues Están despertando Estamos despertando ¿No? A esas realidades A otras dimensiones A otras Fantásticas Y maravillosas aventuras Que son las que nos esperan Después de la muerte Y me imagino Que este libro Pues puede contribuir Mucho a eso ¿No? Es decir De repente Alguien se pare A pensar 15 segundos Y diga Caramba Pues Me siento muy bien ¿No? Hay una reflexión tuya Que me ha llamado Mucho la atención Que es sobre unas palabras tuyas Que vienen a decir Que nos dan a elegir Las experiencias A vivir En esta vida Y que nuestra forma de vivir También la elegimos nosotros Y que es en realidad La única libertad Que tenemos en esta vida ¿Cómo has llegado A esta conclusión? Bueno Es una Es una teoría Es una hipótesis ¿No? De trabajo Hace muchos años Yo empecé a pensar En qué pasaba Con nosotros ¿No? Es decir Con el ser humano ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que nos ocurre? ¿Por qué nos pasan Las cosas que nos pasan? En fin Las preguntas Que nos hacemos Casi todos ¿No? Durante mucho tiempo Y yo soy una persona Que cree mucho En las señales Desde hace muchos años Yo practico Ese maravilloso juego Y además invito A la gente Que lo practique Cuando uno tiene Esas dudas Unas dudas Importantes Y que no sabe Resolverlas Lo mejor es solicitar Información Y yo Lo hice Durante mucho tiempo Sobre ese tema En particular Y obtuve un auténtico Río de señales Todas positivas Entonces eso me llevó A la conclusión Provisional Siempre digo Provisional De que hay una especie De ley Del contrato Donde cada uno Decide Antes de nacer En un momento Que no sé De concretar Decide Que es lo que va A hacer En este mundo Y cuáles Son los detalles Y cuál es El momento De su muerte Etcétera 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 Con tal de vivir Pues toda una cadena De experiencias Ahora no sabemos Por qué Y además Al nacer Pues todo esto Supuestamente Se nos olvida Entonces Por eso digo Y repito Muchas veces Que todo está escrito Juanjo Lo que comentaba Mi compañero Estaríamos entrando Un poco Entroncando En lo de Lo de las sucesiones Kármicas ¿No? Entonces ¿Tú crees En la teoría De la reencarnación? Pues yo lamento Decirte Que no De la misma manera Que te digo Con sinceridad Que la ley Del contrato Está por ver Y por demostrar Porque además Es un mecanismo Muy curioso Cuando uno llega A un grado alto De certeza Sobre Sobre este asunto El propio Fenómeno Retrocede Y hace Que bueno Pues que parezca Que no es así ¿No? Bueno Yo me imagino Que es un fenómeno Que se retroalimenta Y retrocede El mismo ¿No? Por lógica Además Pues porque En estos asuntos No conviene Tener certezas Creo yo Y respecto A la reencarnación Pues yo entiendo Que el buen Dios O el padre azul Como a mí me gusta Llamarlo El número uno Pues no se repite Nunca Y entonces La reencarnación Es un término Es un fenómeno Que nos Satisface A nosotros A los seres humanos Pero no satisface Todas las preguntas ¿No? Y yo siempre Digo Que bueno Para Si vinieramos A la tierra Si vinieramos A esta vida A aprender Como pretende En muchas ocasiones La teoría De la reencarnación Pues ni siquiera Con mil millones De vidas Podríamos aprender Ni la décima parte De lo que nos rodea Por lo cual Yo entiendo Que el sentido De la vida Tiene que ser otro A ver Cuando se comenta El tema de la reencarnación Podría cobrar Un poco de lógica Aquello que decimos Bueno Vas a pasar En otra vida Pues has tenido Una etapa mala Que tienes que superar En esta Y posiblemente Tendría una explicación Del por qué suceden Estas cosas Pero claro Si como tú Por ejemplo dices Según a tu entender Es como que tenemos Un contrato previo De decir Bueno Venimos aquí A cumplir esta función Vivimos y morimos Y trascendemos Simplemente Sin que haya Carmas de por medio Entonces claro A mí lo que me choca Por ejemplo Cómo puede firmar Ese contrato Una persona Que todavía no ha nacido Pues para ser Un desgraciado en vida Y con perdón de la expresión O sea Venir por ejemplo Pues a sufrir Y a pasar esta etapa No sé hasta qué punto Tendría sentido O sea ¿Tú cómo lo ves esto? Hombre Yo creo que En el mundo Digamos En la realidad En las dimensiones Que haya Al otro lado O en los planos Que haya al otro lado Como queramos llamarlo Las leyes son distintas A las leyes de aquí Y las razones Probablemente Son diferentes A las razones Que tenemos aquí Entonces Efectivamente Uno puede decir Yo cómo voy a venir aquí A sufrir Pues hijo A lo mejor sí A lo mejor La experiencia Que tú te quieres marcar O la cadena De experiencias Que tú quieres registrar En esta vida No tiene nada Que ver con la lógica Humana Mira Yo estoy Preparando Un libro Sobre lo que yo comentaba De señales Y entonces En cierta ocasión Me habló Una chica De un suceso Que le había ocurrido Leyendo El caballo de Troya 9 Caná Esta mujer Empezó a leerlo Un 7 de noviembre Y Pensando que se iba a encontrar Algo para ella Ella tenía esa intuición De que iba a encontrar algo Para ella Personalmente Terminó el libro A finales de ese mes De noviembre Y no encontró nada Que según su En su criterio Que le afectara a ella Bueno Tres o cuatro días después Supo que estaba embarazada Bien Hasta ahí Bueno Pues más o menos Bien Pero es que El niño Que nació Es un síndrome De Down Entonces yo recuerdo Que le dije Bueno ¿Tú te acuerdas Que en el caballo De Troya 9 Hay una larga conversación De Jesús de Nazaret Con uno de sus discípulos Sobre los Down Y da una versión Jesús de Nazaret Totalmente diferente A la que podemos tener De ese tipo de síndrome O de cualquier otro tipo De problema mental Sea autismo O sean parálisis cerebrales O lo que sea Ella comprendió entonces Que efectivamente Si había algo para ella En el caballo 9 Y era Que aceptase Que su hijo Down Es un héroe Entonces a mí Me impactó mucho La respuesta del maestro ¿No? De Jesús de Nazaret ¿Cuál es la mayor calamidad Que le pueda suceder A alguien En esta vida En este mundo? Ser prisionero De sí mismo En el caso del Down O en el caso del autismo Esa persona Está siendo prisionera De sí mismo Y está viviendo La experiencia más dura Que probablemente Pueda vivir nadie Entonces No sabemos No podemos juzgar Es decir No tenemos ni idea De por qué suceden las cosas Pero evidentemente Suceden por algo Juanjo Yo un poco Al margen del libro Bueno Yo a los 10 años Por primera vez Cogí El primer caballo De Troya Es tuyo Y estoy hablando Con 10 años Pero me gustaría Preguntarte una cosa Y al margen De tu último trabajo Y es El momento En el que tú Estás buceando En el Mar Rojo Y se pierde El anillo De tu mujer Y encuentras otro Con unas inscripciones Que bueno Pues a mí Esa historia Me encantó Me quedó grabada En la memoria Y quiero que nos hables De qué sentiste Tú cuando te diste cuenta De las inscripciones De ese anillo Bueno Fue todo muy Paulatino Y muy Muy tranquilo Y muy sosegado Ha sido después Con los años Cuando Se me han ido Poniendo los pelos De punta Porque Efectivamente En esa ocasión En julio del 96 Pues Antes de subir Al monte Sin ahí Pues decidimos Tomar el baño Y Blanca Perdió Un anillo de oro Que yo le había regalado Mejor dicho Para ser exactos Ella no lo vio Caer al agua Sino simplemente Desapareció De su dedo Y yo Cuando la vi llorando Me apené Y dije Bueno no te preocupes Sé que es imposible Pensé para mí Pero yo voy a intentar Buscarlo Y estuve Prácticamente una hora Haciendo círculos En el agua Del Mar Rojo En Sarenseik Sin lógicamente Ninguna posibilidad De encontrar nada Porque es un fondo De coral Con pequeños bancos De arena Y entonces ya Cuando me marchaba Pues cuando ya salía Del agua Porque no había forma Y empezaba a tener frío Fue cuando en un pequeño Paño de arena Encontré Brillando Como no podéis imaginar Medio Medio enterrado El anillo de plata Claro yo Me quedé pasmado Lo agarré Y salí medio contento Del agua Diciendo Bueno pues Se lo presenté a Blanca Y le dije Mira no he encontrado El tuyo Pero me he encontrado otro Y bueno Una respuesta muy femenina Dije No este no es el mío Me dijo Blanca Entonces bueno A partir de ahí Siguieron sucediéndose Los acontecimientos extraños Y el anillo Que lleva Nueve palos Y nueve ceros A su alrededor Se convirtió En algo increíble Y maravilloso Porque empecé A someterlo A todo tipo de análisis Y es un Es un anillo De plata Sin más Pero con unas características Muy raras Y es que Según los científicos Que lo han analizado Yo no he contado Todo sobre esas investigaciones Solamente algunas cositas Una de ellas Es sorprendente Y es que El anillo emite luz Es decir Pero no No visualmente Es decir Hay que poner una cámara De termovisión Para ver la luz Es un halo de luz Impresionante Y además Cambia de temperatura Es decir Si lo tienes Puesto en el dedo Como lo tengo yo ahora En estos momentos Pues Debería tener La temperatura Normal de la mano Alrededor de 34 35 grados Más o menos En este caso El anillo En diferentes zonas Del anillo Emite Una radiación De 7 grados De 5 grados Celsius De 10 grados Celsius Lo cual es incompatible Con la lógica Y con las leyes De la termodinámica En fin Una maravilla Juanjo A título personal De todos los casos Que expones en este libro En este libro en concreto Porque no te vamos a preguntar De toda tu carrera Que son muchísimos Los que ahora has investigado ¿Cuál es el que te ha impactado más? Es la pregunta típica y tópica Pero vamos Seguro que hay alguno Que te ha dejado marcado Pues hombre La verdad es que Todos los casos Vamos Yo considero que todos Son auténticos Todos te dejan algo dentro Pero No sé Hay un caso Que a mí me impresionó mucho En el País Vasco De un señor Que supuestamente Se apareció al enterrador Después de que este Lo hubiera sepultado En el cementerio El hombre era un anciano Lleno de tierra Desde la cabeza a los pies Y le preguntó Que por qué lo había enterrado allí ¿No? Entonces El susto del enterrador Fue de tal magnitud Y el de su mujer Y su hija Que fueron testigos Del asunto Que mandó Lo desenterró De la fosa Si lo había enterrado A las 4 de la tarde A las 6 Lo había desenterrado El ataúd Cosa que es ilegal Además Pues necesitas una orden De exhumación Y lo trasladó A un pueblo A 20 kilómetros Que era donde él quería Ver Que lo hubieran enterrado Con su mujer Bueno Yo Me fui al Depósito de cadáveres De ese cementerio Tuve la fortuna De que no lo habían enterrado Aún todavía Abrimos el ataúd Y me encontré Con un viejito Lleno de tierra De arriba abajo Y con la ropa Que decía Esta gente Que vestía ¿No? Jersey Pantalón Etcétera A mí aquello Me dejó muy Muy impresionado La verdad Muy impresionado Juanjo Para ir terminando Una pregunta Que es una propia reflexión Tuya también Que hemos encontrado En tu web Que dice El concepto vivo Necesita ser revisado ¿Qué quieres decir con esto Juanjo? Si, si, si Si todo esto Que se cuenta aquí Es cierto Y no cabe la menor duda De que Si no todo Casi todo Es cierto Los que están vivos Son los muertos Nosotros Medio vivimos Pero realmente La presencia De esas criaturas Todas Extraordinariamente Bien En el aspecto De la salud Digamos así O De su juventud En plena forma Con una luz Con una luz Que sale del cuerpo Bueno Bueno Todas las Imágenes Y características Que podamos Sospechar Bueno Eso nos hace Imaginaros O pensar Que los que estamos Muertos Somos nosotros Realmente Bueno Juan José Pues no te queremos Robar más tiempo Que te hemos robado Muchísimo tiempo Ya de De entrevista Y que como te hemos dicho Al principio de todo Agradecemos muchísimo Tu paso por aquí Por los misterios Nos miran Que además sé que Ahora en un par de días Viajas a México A presentar el libro Por todas las tierras De allí Que allí también eres muy querido Me consta muchísimo Y que desde Porque desde que Anunciamos además Que ibas a estar aquí Nos han llegado Muchas Muchos comentarios Desde allí Te vas en dos días Para allí ¿No? Sí, efectivamente El jueves Si Dios quiere Estaré ya por allí O el viernes Bueno Juan José Pues un auténtico placer De verdad Haber contado contigo Un honor De verdad Y que te esperamos pronto Cuando vuelvas de México Ya sabes que aquí Los misterios Nos miran para todos Igualmente Muchísimas gracias Ha sido un placer Y ha sido muy interesante Muchísimas gracias Juan José Gracias Juan José Gracias Un abrazo Estás escuchando Los misterios Nos miran Entra sin miedo Bueno pues hemos escuchado Que la vida A veces te hace Y bueno pues eso Para mí ha sido Un gran momento De estos que se te quedan A memoria En la retina ¿No? Y bueno pues este trabajo Yo creo que es un poco Bajo mi percepción Un trabajo de Juan José Benítez Íntimo Personal Porque tal y como ha comentado De tener los tantos años guardados Haber elegido Unos cuantos De la gran cantidad Que ha podido Investigar Y las páginas Que he podido leer De él Me ha parecido eso Mostrar el lado Más íntimo De las investigaciones Y de lo que ha estudiado Juan José ¿No? Y bueno es que Muchísimos casos Muchísima trayectoria Por caminos Y las carreteras De nuestra piel De toro Y por todo el planeta Que ha viajado Juan José ¿No? Y bueno pues Y hacernos La eterna pregunta ¿No? La eterna pregunta De si existe Ese más allá ¿No? Pero bueno Pueden esos seres Que fenecieron Estar cerca Aunque no los veamos Pero yo creo que nos da Un mensaje De esperanza Juanjo En este libro De fe Y que quizás Lo que nos espera Una vez que fenezcamos Es algo Algo Más bonito De lo que estamos Ahora viviendo Precisamente algo Que comenta él mismo En uno de sus pensamientos Porque me ha gustado mucho La sinopsis Que puedes encontrar En la web Que más que Hablar del libro Que evidentemente Se habla del libro Son los pensamientos Que ha tenido Juanjo A la hora De trabajarlo Y él Una de las cosas Que dice Es que Después de leer Este libro Se pierde el miedo A la muerte Y es algo Que también Está genial De verdad Claro Porque le da Como la esperanza La esperanza De que hay algo Que nos espera Que es mucho Mucho mejor Él abre el libro También con unas frases Como tal Y como ha comentado Luis Que ha mencionado A Platón Si no me equivoco Pues había Una frase Que él Utilizó en Cana En caballo de Troya 9 Y que si me dejáis Las menciono Porque me han gustado mucho Como todo lo que hace Juanjo Como escribe Lo que me transmite Desde que luego Bueno Como he comentado antes Marco unito En mi vida A partir de que yo tenía Diez o once años A caer en mis manos El libro El primer libro De caballo de Troya Y es Te levantarás de la muerte Como si la vida Hubiese sido un sueño Te despertarás de un sueño Para regresar A la realidad La vida La auténtica Empieza antes De la vida Y continúa Después de la vida Me gustaría Me gustaría mandar También un saludo Enorme A todas las personas Que estáis ahora mismo Conectadas Y que continuáis Aquí en directo En el programa A través del chat Que muchos se quejan De que ha sido corto Bueno Han sido 35 minutos Creo más o menos Que hemos podido hablar con él Lamentamos que no hayamos Podido estar más tiempo Tampoco le queríamos Molestar más Ya sabemos que Juanjo no le gusta Prodigarse mucho Por los medios Y que para nosotros Es un orgullo tremendo Haber podido contar con él No solo hablar con él Sino tener la primicia O ser la primera Emisora En la que se habla De este trabajo Y que prometemos Que intentaremos Volver a contactar con él Para tenerlo más ratito Si él quiere ¿No Luis? Por supuesto Es un orgullo Es un placer Lo hemos dicho antes ¿No? Y esa sorpresa Cuando me enviaste el WhatsApp ¿No? De que vamos a tener A JJ Benítez ¿No? Yo no me lo acabo de creer ¿No? Bueno Ha sido Imagínate yo Cuando me llamaron Por teléfono Bueno Pues se ha hecho Se ha hecho manifiesto Y el programa Pues ha tenido Pues Y tiene un mito ¿No? O sea Es hablar de JJ Benítez Dios recuerdo En mis épocas De 16, 16, 18 años ¿No? Con aquellos libros En mis manos ¿No? 100.000 kilómetros Tras los ovnis Ovnis es la humanidad Etcétera Luego Ya vino Caballo de Troya ¿No? En fin Me encantan Las citas Que decía ahora Marta ¿No? Que aparecen en los inicios He tenido la suerte De leer 44 primeros páginas De este libro ¿No? Que me parece que las pasó No sé si Cristóbal O Pablo No sé quién las pasó Y bueno Las he leído esta tarde Sonriendo ¿No? Porque Porque en definitiva Me recuerdan ¿No? Las antiguas sabidurías ¿No? De los filósofos griegos ¿No? Marta comentabas antes ¿No? Afuera de micro Decía Nacemos llorando Y morimos Sonriendo ¿No? Y en definitiva Es eso ¿No? O sea Los antiguos nos dicen Que somos un alma ¿No? Que está revestida De un cuerpo Yo creo que esto es lo que Pretende decir JJ Benítez ¿No? Y ha comentado Ha sido una gran sorpresa Para nosotros El que nos haya dicho Que tenía 70 años ¿No? Porque todos Coincidimos en que Lo vemos como una persona Mucho más joven Quizá porque Siempre ha estado Entre nosotros ¿No? Sus obras ¿No? Han estado también Entre nosotros ¿No? Pero claro Fijaros ¿No? Es un libro Que nos dice Que las almas Pueden densificarse Es decir Manifestarse Y que las puedes tocar ¿No? Y eso es algo Que ya decían los antiguos ¿No? Y eso pues Es un Es un Querer preguntarse O responderse ¿No? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué somos? ¿A qué hemos venido? Yo creo que el libro Puede plantearte Una serie de esas cosas ¿No? Y claro Y se centra más Ya lo ha dicho ¿No? Que no solamente Es Raymond Moody Que habla del túnel ¿No? No Él habla de Como Jolín Como lo que hizo Jesucristo Que se Dice la Biblia ¿No? Que resucitó ¿No? Está hablando de personas Que se manifestaron Después de muertas Y que se pudieron tocar ¿No? Es decir Lo cual es increíble ¿No? Es decir La potencia O la fuerza Que los antiguos decían Que tenía el alma Que podía incluso Densificarse sin cuerpo ¿No? Y manifestar un cuerpo ¿No? Me ha sorprendido esto La verdad es que Creo que vamos a disfrutar mucho Con la total lectura del libro Me gustaría mandar también Un saludo enorme A Fernando Domínguez Nuestro compañero Que sabemos que es muy seguidor De JJ Benitez Y así nos lo ha estado Haciendo Nos lo ha hecho saber Perdón Y también mira Rosa Paraíso Que creo que es Una de las personas Que administra la web De JJ Benitez Que no nos vamos a cansar De agradeceros A todas las personas Que nos hayáis permitido Hablar con él Dice que toda la información Respecto a este libro Así como todos los trabajos De JJ Benitez Los podréis encontrar en JJBenitez.com www.jjbenitez.com Es cierto que allí Tiene unificado Todo lo que él realiza Incluso si queréis descargar Creo que la serie completa De Planeta Encantado La tienen allí puesta Tienen las músicas Que JJ Benitez Ha utilizado Tienen los libros Sus pensamientos Sus entrevistas Es de verdad Que un auténtico placer Entrar en esa web Y disfrutar de todo De que es JJ Benitez Y hace un comentario Que le voy a responder Desde aquí Rosa Paraíso dice Si el programa nos lo autoriza También pondremos Esa entrevista Yo tengo que decir Por favor No hay que pedir autorización Al revés Agradecemos Increíblemente Si esta entrevista Aparece en la web De JJ Benitez Entonces ya Como dice Marta Podemos morir tranquilos Y a partir de De lo que se dice Esta noche Ya puedo morir tranquila Más comentarios Que aparecen en el chat Marian dice Que hemos tenido Una persona Escuchando Que ha aparecido En el libro De JJ Benitez Supongo que se refiere a ella Pues increíble también O sea Tener a los testimonios Que son Los protagonistas De este libro Yo también he podido Leer estas 40 primeras páginas Que hablaba Luis Y la verdad es que Es una investigación De años Es una investigación Muy difícil Que hay que valorarla Lo suficiente Porque Eso es hacer muchos kilómetros De luego Muchos kilómetros Muchos años De esfuerzo Y además que Que esa gente Confíe en ti De esa manera Yo creo que pocos investigadores Están a esa altura Tú puedes estar Más de acuerdo Con algunas cosas Que dice Juan José Benitez O no Puedes estar de acuerdo O no Pero lo que no hay duda El valor que tiene Su investigación Su forma de proceder Y también me ha sorprendido Mucho su seguridad Al hablarnos De estos temas De estos temas Que hay después De la muerte Su seguridad En la forma de hablar Es algo que te llega Que la verdad es que te llega Y te hace plantearte Este hombre Ha visto mucho Este hombre Puede que sepa algo Puede que tenga esa respuesta Estés de acuerdo o no Sin duda Ha sido una tarde noche Muy especial de radio He disfrutado muchísimo Viendo a vosotros Que es quizás Un referente Para vosotros De gente del misterio Que estáis más Siempre más cerca De ese mundo del misterio Y ha sido un honor La verdad Participar esta tarde Aquí en los misterios Nos miran Podríamos decir Que de alguna manera Hemos tenido El presente y el presente Porque no voy a decir Ni el pasado Ni el futuro De los investigadores El presente y el presente Con Enrique Echazarra Que es una persona Que la hemos visto Que lo comentábamos Así un poco En broma Y que no se me va a enfadar Seguro Fuera de antena Que es como muy Está muy activo Muy claro Está ahora entrando Bueno que lleva muchos años Pero es joven Se está introduciendo En el mundo De la investigación Y tenemos a JJ Benítez Todo un experto Lleva muchísimos años Lleva unos 20 años Enrique Sí, sí No, no Claro Pero digamos que Parece que no Pero como es joven Se entiende perfectamente Es impulsivo Está en ese momento De la pasión Que se siente La fuerza Exacto Y JJ pues ya se le nota Perdón que hablemos Con esta confianza de él Pero es que llevamos Tantos años también Que es como uno más De nosotros Es la constancia Es la constancia Tiene una virtud muy grande Juanjo Tiene muchísimas virtudes Sí, te lo hago Pero sobre todo Lo constante que ha sido siempre A mí me han llegado Contar muchísimas anécdotas De muchos amigos Que tiene Juanjo Que no las voy a contar Evidentemente Porque no proceden Y aparte porque Esos amigos Me lo han contado a mí Pero la constancia Que ha tenido siempre A la hora de investigar Un caso Y lo que no Habrá sacado a la luz Exacto Y los secretos Porque yo estoy muy segura Que Juanjo Guarda muchos secretos Que yo creo que eso Es lo que hace Un investigador Buen investigador Exacto Lo que no se sabe de él Hay gente Que se queja mucho De Juanjo A veces Por su ambigüedad Pero yo siempre digo Ambiguo según Qué cosas A la hora de Escribirlo Pero a mí me hace Mucha gracia Porque ¿Qué es esta vida? Si no La vida no es ambigua Claro Entonces Todo es con el Prisma que se mire Pero realmente La ambigüedad Es algo Que para mí También es una virtud Bueno Pues si os parece Vamos a ir poniendo La música Que cierra El programa de hoy Bueno pues como ya sabéis Este Magic Flick Que siempre nos acompaña Para terminar el programa Cierra Las ondas de hoy Vamos a ir rapidito Porque se nos Se nos cierra la radio Marta Muchas gracias Yo creo que Hoy ha quedado todo Bien dicho Bien clarito Y ha sido un placer Estar con Enrique Y con Juanjo Pues también Un gran placer Así que Me siento una persona Afortunada Creo que lo digo Muchas veces Por estar siempre Con estos compañeros Que sois vosotros Y con todos esos oyentes Que están siempre Incondicionalmente A nuestro lado Cada semana Muchas gracias Pero aunque dices Que te puedes morir tranquila La semana que viene Te queremos aquí Es que yo creo Que lo he dicho muy rápido Porque creo que todavía Me quedan muchas cosas Que hacer antes De hacer el tránsito Pero yo estaré aquí Como siempre A no ser que Pasen cosas Que sabes Que son improvistas Como la semana pasada Que siento mucho El haber tenido que correr Y irme No pasa nada Pero que la semana que viene Encantadísima Como siempre De estar aquí Muchas gracias Marta Muchas gracias a vosotros Luis Un auténtico placer Como siempre Tenerte aquí Pues yo como siempre Disfrutando Recordaré esta noche Como O tarde noche mágica ¿No? Porque Por las caras de todos ¿No? Por la satisfacción De todo el mundo De tener a Un icono De la historia Del misterio en España ¿No? Y del periodismo Y la investigación Eso no pasa todos los días Y vuelvo a decir Que desde No sé Desde nuestra humildad ¿No? Que nos conocemos todo Y sencillez Pues es un gran regalo ¿No? Y las cosas Al César Lo que es del César Y agradecer Pues el programa Que hemos tenido hoy ¿No? Sé que has disfrutado mucho Pablo Porque se te notaba Saltabas de la silla Marta ya no te digo nada Que estaba casi llorando Cristóbal Tampoco está muy crédulo Y Ana pues Pegaba saltitos allí ¿No? Y yo pues más satisfecho Que un ocho ¿No? O sea que espero Que los oyentes disfruten Se lo pasen bien Y decir que Lo que se siente también ¿No? De que el programa crece Se hace grande Y que no perdamos nunca Esa humildad Y esa sencillez ¿No? Muchas gracias Luis Cristóbal Es curioso Cómo se generan Yo no sé Si esto de las energías Existe o no La empatía con las personas Cómo la semana pasada Estábamos aquí Bastante pochos Entre comillas ¿No? Por los temas Que habíamos tratado Sobre todo la primera hora Que hablábamos De esas guardianas nazis De todo lo que habían hecho Y cómo incluso Pues Mario temblaba De algunas historias Que se habían contado Y hoy sin embargo Pues todos son risas Todos son llantos Por parte de Marta Que está que se emociona ¿No? Pero cómo cambia ¿No? Cómo se crean estas energías Tú que estuviste la semana pasada Lo has vivido ¿No? Es que lo viví perfectamente Recuerdo perfectamente Al equipo Como estábamos Incluso cabreados ¿No? Sí Enfadados Y cabreados Y en un estado de ánimo Malo No por Mónica Porque Mónica Fue un encanto Y la verdad Nos condujo muy bien Por el tema este tan duro De los nazis ¿No? De las mujeres nazis Pero hoy es que Claro De esto se trata la radio ¿No? Esta es la magia de la radio Cambiar en cada programa Cambiar estas energías Volvernos a ver Cara a cara Con gente Como Enric La primera parte Que hemos tenido El tema de Ochate Que ha sido La verdad Maravilloso Encontrarnos Que hay de leyenda Que hay de verdad Y en la segunda parte Fíjate Luis lo ha dicho Me estoy volviendo Después de escuchar JJ Benítez Más crédulo Un poquito Esta semana Esta semana Esta semana Y eso que es historiador Y escéptico bastante Pero JJ Que me permita llamarle así Aunque Prefiero que le llamemos Juan José La verdad es que Tiene ese poder De convicción Ese poder De saber estar Que Que sí Que incluso a mí Pues Me ha llegado Bueno Pues de eso se trata Muchísimas gracias Como siempre A vosotros Bueno yo poco más Puedo añadir A todo lo que han dicho Mis compañeros Nos escuchamos Dentro de siete días Que de momento Nos vamos a decir el tema Porque estamos barajando Dos posibilidades Que seguramente Las dos salgan Pero no sabemos Cual primero de ellas Pero sí que podemos decir Que tendremos a nuestro compañero Carlos Folk Que tenía que estar hoy Pero vamos No ha tenido ningún problema En aplazar la sección A la semana que viene Para hablar de ese Fantástico pintor Que sabéis que yo Tengo pasión por él Como es el greco Conoceremos un poco De su historia Y también los secretos Que se esconden Detrás de su pintura Y la entenderemos mejor Seguro de la mano De Carlos Folk Que es un auténtico crack también Así que nos escuchamos Dentro de siete días Yo solo os voy a decir una cosa Perseguid vuestros sueños Porque de verdad Os puedo garantizar Que se cumplen Hasta la semana que viene Gracias por ver el video Gracias por ver el video